¡Te hiciste perdida! ¡Qué milagro que llamas en tres semanas, si nomás me te saldo cada tres días! ¡Ah, ya ve chula! ¡Ahora tengo Chulifón! ¿Chuli qué? ¡Ya estás inventando algo! ¡No, es en serio, Chulifón! Es una nueva compañía de celulares, con la mejor red de internet de México. ¡Ah, pero eso hace carísimo de París! ¡Ay, recarga desde 125 pesos! ¡Y te da pa' todo el mes! ¡Hasta me sobra pa' mandarte un pochi! ¡Vas a venir! Voy a ir, pero a contratar Chulifón. ¿Dónde dices que está? ¡Ahí afuera de la EGBT! ¡En Plaza Bugambilia! ¡O échale un phone al 9936-000170! Y después de eso, ¡puedes venir! En Eléctrica Silva, tú siempre encontrarás Un extenso surtido y descuentos además Con todo en plomería, tu casa arreglarás Y los mejores precios que hay en electricidad ¡Compra, compra en Silva y siempre ahí ahorrarás! Y dile a todo el mundo lo que en Silva encontrarás No hay mejores precios que Silva ofrece ya Que son muy bajos precios, garantía y calidad Ven por los consentidos Chedragui Milanesa de bola de res, 184 pesos kilo ¡Sí! Milanesa de bola de res, 184 pesos kilo Del primero al 4 de abril En tu tienda y siempre en línea Los consentidos Chedragui sí cuestan menos A mí me gusta el café de la cabaña Es un sabor lo que me encanta en mi boquita Bien calientito, aromático, ¡qué rico! El cappuccino hace mi vida más bonita Si a ti te gusta el cafecito americano De la cabaña siempre es el mejor café Quiero viajar al paraíso de los postres exquisitos El menú de la cabaña está muy bien A mí me gusta el café El café de la cabaña A mí me gusta el café El café de la cabaña XBT Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las siete en punto de la mañana Esto es Tele Reportaje edición 23.201 Cumple PRI advertencia Expulsa al exgobernador Kirino Ordaz Tras asumir como embajador Detienen al secretor de finanzas del PRI En la Ciudad de México Vinculado a presunta red de tratos de personas De Cuauhtémoc Gutiérrez Propuesta de reforma electoral Del presidente López Obrador No es más que la exhibición De un proyecto autoritario Es el diseño de un maximato Asegura Porfirio Muñoz Ledo Desaparecer plurilominales No es buena idea Ni tiene fines democráticos Dice el consejero Ciro Murayama La revocación de mandato Es un ejercicio inútil Sentencia a Cuauhtémoc Cárdenas Quienes se recogieron su credencial A partir del 3 de marzo No podrán participar en la revocación Acreditan a 14 observadores Del proceso de revocación de mandato En Tabasco Aprueba IEPC Sanciones contra partidos Por irregularidades En las pasadas elecciones El PBM tiene multas En ejecución Por pagar Hasta 2027 Declaran inexistencia de violencia política De Emilio Contreras Contra Lorena Burregar La exdiputada Controvertirá el resolutivo Gaudiano usa la laguna de las ilusiones Como bandera política Acusa a gravur Estuvo tres años Y no hizo nada Para atender el problema Le dice Dan banderazo Al operativo Semana Santa 2022 Participarán más de 600 elementos De distintas corporaciones Alcolímetro será itinerante En 17 municipios Durante vacaciones Anuncia la PEC Termómetros alcanzarían hoy Los 40 grados En Tabasco Es falso Que se maltraten los migrantes En los albergues Asegura Guillermo del Rivero Gobierno de México Analiza legalización de drogas Para usos medicinales Aprueban diputados Dictamen Que agiliza emisión de alerta AMBER En desaparición de menores Envía AMLO A la Cámara de Diputados Iniciativa Para crear el Centro Nacional De Identificación Humana Despedirán con honores A policía asesinado En Ojiacá Que la familia Será indemnizada Hayan seis cabezas Sobre el toldo De un vehículo En Chilapa, Guerrero Apedrean a sujeto En Veracruz Por presuntamente Robar un aire acondicionado Centro Cárdenas Cunduacán Y Paraíso Registran en total 18 casos de COVID En las últimas horas Asume salud De responsabilidad Por portón colapsado Que mató a un niño Y garantiza indemnización Y atención psicológica A la madre Recontratación De trabajadores De salud Que atendieron pandemia Dependerá de presupuesto Señala gobernador Presenta Carlos Manuel Merino Primera iniciativa Y propone crear Ley de responsabilidad Patrimonial Busca bienestar Prohibir fabricación Distribución Y venta De envases De unicel En Tabasco Y a bases Dispuesto a invertir En Tabasco Para distribuir Gas natural Doméstico Portubería De gobierno Con buenos ojos Intención de la iniciativa Privada De organizar La expoferia Javier Y morenistas Tabasqueños Conversan Para avances Del Tres Maya Alcaldesa De Cuauhtémoc Ofrece disculpas Por segunda vez A policías agredidos Convoca Arquidiócesis A participar Y para la marcha Por la vida Será el siete De mayo Cuadrillama Señor A diputada Trans En protesta María Clemente Y Salma Luévano Toman tribuna Encuentro Con Kerry Empresarios Estadounidenses Se fue benéfico Señala López Obrador Reduce Hacienda En siete mil Doscientos Veintiséis Millones De pesos Las amortizaciones Del gobierno El presidente Presume Que el peso Mexicano Se ha fortalecido Frente al dólar Aplica México Plan Emergente Ante incremento En precios Del crudo Liberará Biden Un millón De barriles De petróleo Al día Para controlar El precio De la gasolina Confirma Ucrania Que ejército Ruso Se retiró De la central Nuclear De Chernobyl Acusa Que robaron Equipos Y objetos De valor Ataque De helicópteros Ucranianos Provocan Incendio En depósito De petróleo En Rusia Vladimir Putin Amenazó ayer Con suspender Los contratos De suministro De un tercio De su gas A Europa A menos Que se paguen Rublos Su réplica Económica Más fuerte Hasta ahora A las aplastantes Sanciones Occidentales Por su invasión A Ucrania Devuelven a México Piezas arqueológicas Y óleos Del siglo Diecisiete El presidente Salvadoreño Nayib Bukele Llama a padres De familia A que adviertan A sus hijos Adolescentes Que entran En las pandillas Que estas Lo llevarán A la cárcel O a la muerte Un día después De que el congreso Quintuplicó La pena máxima De prisión Por pertenecer A estos grupos Jóvenes de Cunduacán Presentarán obras De teatro musical De prueba Conavin Declaraciones mediáticas De Luis De Llano Sobre Sasha A las siete de la mañana Cuatro minutos En los deportes La FIFA La FIFA Sortera este viernes Los grupos del Mundial De Catar México se ubica En el segundo bombo La FIFA Clara Que nunca propuso El Mundial Bienal Gianni Infantino Buscará su tercer periodo Al frente de este organismo El Tata Martino Estará firme Al frente del Trin Catar Adelanta John De Luisa La selección mexicana Femenil sub veinte De fútbol Perdió la final Del premundial Con Estados Unidos Dos goles por cero Regresan los felinos De la cuarenta y ocho La tercera división profesional Hoy inicia Olmecas Juegos de pretemporante Pericos de Pueblo En Olimpia veintiuno Augura el gobernador Merino Que Olmecas de Tabasco Tendrá buenos resultados Previo al inicio De su pretemporada Ayer fueron presentados Dos patrocinadores más Para el equipo Cabezón Y el estadio Tumba Pato Presenta un avance Del cincuenta y cinco por ciento De la remodelación Para hacer casa De los Olmecas Señala el alcalde De aquella demarcación Mayor League Baseball Y la asociación de jugadores Acuerdan mantener Corredores fantasmas En entradas extras Para este dos mil veintidós Los rojos de Cincinnati Reestructuran su rotación Sumando Hunter Green El puertorriqueño José Berriós Abrirá el primer juego De Toronto Blue Jays José Luis Rubio Y Josué Gagiola Renuncian al proyecto De voleibol Rumbo a París dos mil veinticuatro El piloto alemán Sebastián Betel Regresarán el gran premio De Australia Y Audi y Porsche Tienen luz verde Para entrar A la Fórmula Uno Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Muy buenos días Es viernes primero de abril del dos mil veintidós Les deseo lo mejor en este nuevo mes Agradeciendo a Dios la oportunidad de iniciarlo Y vamos con todo el ánimo La actitud para seguir adelante Para seguir construyendo este México Que tanto nos necesita Para seguir haciendo patria Soy Emanuel Civilla Oropesa Sean bienvenidos Humberto Hurtado Buenos días Buenos días Emanuel Hugo Treano Buenos días Muy buenos días Cosas importantes de un día como hoy En dos mil cuatro Google lanza su correo electrónico Y marcó una nueva época En mil novecientos setenta y seis Nace Apple La empresa más innovadora De los últimos tiempos En mil novecientos treinta y seis Toma posesión como gobernador Constitucional de Tabasco Víctor Fernández Manero Noventa y nueve treinta y tres Quince veintidós veintitrés El teléfono de telereportaje Unidad oftalmológica Láser Borregar Torre Médica Segundo piso En costo de la plaza Morecitas Al noventa y nueve treinta y tres Catorce cero cinco cuarenta y cinco Y al WhatsApp Noventa y nueve treinta y tres Veintidós cincuenta y nueve setenta y ocho Responsable médico Doctor Juan Borregar Bel Santa María He regresado al Hospital Regional De Especialidades del Seguro Social En Puebla Toda la profesional Veintisiete quinientos sesenta y tres Miércoles cincuenta por ciento Descuento en consultas De primera vez Con la participación De más de seiscientos elementos De distintas corporaciones De los tres órdenes de gobierno Ayer se dio el banderazo De salida del operativo Semana Santa dos mil veintiuno El invento Lo encabezó el gobernador Que señaló que el objetivo primordial Es garantizar la seguridad De las familias Durante la temporada vacacional Prevenir accidentes Y los contagios de COVID Que aún siguen presentes Escuchemos a Carlos Manuel Merino Esta administración prioriza La integridad física de las personas Sobre todo en esta temporada vacacional Recordemos que estamos retomando Poco a poco nuestras actividades Y que no debemos aún bajar la guardia Contra el COVID diecinueve Contemplamos en este operativo Salvaguardar la integridad De los tabasqueños Y nuestros visitantes Con acciones de prevención Reducción y mitigación De accidentes En los espacios turísticos Y carreteros Estas acciones Son responsabilidad Compartida entre autoridades Y ciudadanos Necesitamos que todos Colaboremos Y sean respetuosos Con las autoridades Y se obedezcan Las disposiciones gubernamentales Si cooperamos Podemos disminuir Las probabilidades De accidentes En este sentido Señaló que para la atención Oportuna de emergencias Se ha previsto La participación De los elementos De las distintas Corporaciones de seguridad De los tres órdenes De gobierno Para este operativo De resguardo De Semana Santa 2022 Están a disposición Setenta elementos Del Instituto De Protección Civil Del Estado Más de quinientos elementos De la Policía Estatal Preventiva Policía Estatal De Caminos Y la Policía Municipal Todos ellos Estarán brindando Atención En diecisiete Módulos preventivos Todos ellos Pertenecientes A la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Y que trabajan De manera coordinada Con personal De la treinta Zona Militar La quinta Zona Naval La Secretaría De Salud A través del sistema Estatal de Urgencias La Cruz Roja Delegación Tabasco Los Ángeles Verdes La Secretaría De Turismo La Guardia Nacional También El mandatario Estatal Deseó a las familias Tabasqueñas Y visitantes De la entidad Que al concluir Esta temporada Vacacional Se logre Un saldo blanco Posterior a su mensaje Procedió a dar El banderazo De salida De las unidades Y atestiguó Un simulacro De atención De emergencias Del cuerpo De bomberos En el patio De maniobras Del Instituto De Protección Civil Del Estado Las siete De la mañana Con diez minutos En cuanto al Alcolímetro La directora De la PEC Julissa Riverón Informó que Durante el periodo De Semana Santa El operativo Se aplicará De manera itinerante En los diecisiete Municipios La funcionaria Llamó a los conductores A actuar Con responsabilidad Y a evitar Conducir en estado De ebriedad No solo para evitar Infracciones y multas Sino para prevenir Accidentes Claro que sí Nosotros continuaremos Con la supervisión A como la hemos venido Haciendo Así que la gente Tiene que manejar Con mucha precaución Y ser responsable De las actividades Que realicen Y sobre todo No consumir alcohol En lo que maneja El alcoholímetro Continúa En todo el estado La seguridad Siempre está activa En todos lados Así sea cualquier Poder Entonces continuaremos Pues ahí sí que Tenemos programados En algunos municipios Es que es itinerante Es itinerante Bioclara Agua purificada Solicita chofer Repartidor de hielo Chofer vendedor de agua Ayudantes en general Requisitos Licencia de chofer Vigente Carta de recomendación Ofrecen prestaciones De ley Sueldo base Y comisiones Presentarse en Juan de la Barrera 519 Colonia Miguel Hidalgo Con Naum Pérez Celular 9933 959490 Con 70% Se encuentran Los trabajos De acondicionamiento De playas Que estarán abiertas Al público En la temporada De semana santa Señaló la alcaldesa De paraíso Ana Luisa Castellanos Dijo que Desde hace Varias semanas La administración Municipal Se prepara Para recibir A los turistas Con la aspiración De poder tener Saldo blanco En ese sentido Aseveró que Como parte Del operativo Playa Segura 2022 Participarán Los tres niveles De gobierno Estamos casi A un 70% Tanto con las playas Privadas Como las playas Públicas Que tiene El municipio De paraíso Tenemos también El acercamiento De los módulos Que van a estar Con la jurisdicción Sanitaria Con el sector Salud Con la dirección De fomento Económico Y turismo Que nos corresponde A nosotros En el municipio De paraíso Estamos organizando La policía Estatal Tránsito Estatal Policía Municipal Y ya tenemos Nosotros Un programa Hecho En cada uno De los módulos Que vamos a estar También estamos Con el sector Salud Donde van a estar Los médicos Por cualquier Emergencia Pues esperamos Estamos apostándole Previniendo De que sea Un saldo Blanco La 712 Y al menos 800 elementos De distintas Corporaciones De seguridad Participarán En los operativos De vigilancia En Cárdenas Durante la temporada Vacacionales Afirmó La presidente Municipal María Esther Zapata Dijo que Para esta temporada Se espera La fluencia De visitantes Que podría superar Las 4000 Personas Nosotros Aproximadamente En todo el municipio Está el rango Platicamos El otro día Aproximadamente De 4000 Personas Desde luego Protección civil Tránsito Policía municipal Policía estatal Se va a cuartelar Toda la policía Y nos va a llegar El refuerzo De la Guardia Nacional Del ejército Y también De la policía estatal Nosotros Estamos previendo Unos 800 elementos Pero en todo el municipio Entre todas las instituciones Las 7 de la mañana 13 minutos Vamos a la pausa Al volver El gobierno Del estado Ve con buenos ojos La intención De la iniciativa privada De organizar La feria Además La Cruz Roja Advierte Que podrían Suspender servicios En otros municipios Además de Teapa Que ya les informábamos Por la crisis económica Ya falta poco Para el ejercicio De revocación De mandato Sabías que podrás Conocerlos La fuerza Adiós Que podrían Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De una taquería exitosa. principalmente por llamar señor a la última de estas durante la sesión celebrada este jueves todo inicio cuando cuadri de la torre subió a la tribuna para presentar una reserva al dictamen en materia de salud mental que se discutía mostrando al final de su intervención carteles para denunciar la destrucción ambiental por las obras del tren maya esta acción provocó que morenistas y petistas lanzaran reclamos en su contra por desviarse de desviarse del tema lo que ocasionó que cuadri expusiera que la diputada lo estaba amenazando pero al dirigirse a la mesa directiva se refirió a luébano como señor dos cosas rápido hago notar que el señor luébano me está amenazando dentro del pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando solamente insulta y descalifica tras los señalamientos las dos legisladoras acompañadas por otras integrantes de sus bancadas tomaron la tribuna y jalonearon al presidente en turno santiago krill exigiendo la expulsión de cuadri por los señalamientos hechos a la diputada bueno luego de lo sucedido el presidente de la cámara sergio gutiérrez luna declaró un nuevo receso hasta el martes minutos más tarde la diputada maría clemente garcía anunció su separación de morena y se declaró diputada independiente al considerar que el partido mayoritario actúa de forma hipócrita dicen que mejor sola que mal acompañada desde que llegué a esta sesenta y cinco legislatura me he sentido poco acompañada y más vulnerable que antes de llegar aquí no puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de morena a partir de hoy me declaro independiente público en sus redes sociales las siete treinta y tres y luego de la toma de la tribuna de la cámara diputados en protesta por las expresiones de cuadri su homóloga maría clemente garcía ofreció disculpas por el lío ocasionado a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que se disculpa con santiago krill el presidente de la mesa directiva en turno el deber no me obliga sino que de todo corazón ofrezco mis más sinceras disculpas al diputado krill expresó reconoció que su comportamiento no fue el correcto por el contrario fue respetuoso con el mismo corazón ofrece disculpas al pueblo de méxico por tan vergonzosa escena y dijo que ustedes merecen lo mejor y hoy no lo tuvieron dijo esperar que sus disculpas sean recibidas tanto por krill como por el pueblo de méxico las siete de la mañana treinta y cuatro minutos por cierto a partir del once de abril toda persona que solicita un pasaporte en estados unidos podrá marcar la casilla x y ya no sólo elegir entre género masculino y femenino esto anunció el jueves el día de ayer el departamento de estado con motivo del día internacional de la visibilidad transgénero al cumplir esta promesa hecha en el otoño boreal el departamento de estado se convierte según un comunicado de prensa en la primera agencia federal de eeuu en ofrecer esta opción en un documento de identidad oficial esto es los trans en eeuu podrán marcar con una x su género en el pasaporte vuelve la carrera super sánchez dos mil veintidós este primero de mayo en el parque tabasco si te inscribiste a la carrera dos mil veinte tienes también el de tienes hasta el 10 de abril para confirmar tu asistencia últimos boletos adquiere los en super sánchez preferido climas de tabasco 50 años brindando el mejor servicio en aire acondicionado automotriz refacciones reparación instalación y mantenimiento ruiz cortines 712 casi frente a la laguna de las ilusiones nueva administración nuevos precios mejoran cualquier presupuesto precio especial a taxistas informes al nueve nueve tres tres catorce cincuenta cero cero boom mx restaurante de pollo frito bonles salitas hamburguesas de pollo bonles de coliflor papas preparados y más pídelos con tu salsa favorita haz tu pedidor whatsapp noventa y nueve treinta y dos veintiuno sesenta y tres cero uno para servicio domicilio para recoger en paseo sumacinta mil ciento sesenta local seis plazas centurión a doscientos metros del restaurante la estancia de paseo sumacinta nuestro compromiso con ustedes es de todos los días y lo hacemos con mucho gusto nuestra encomienda nuestro objetivo nuestra misión es poder servirles el médico jose alfredo gil rodríguez avisa a familiares y amigos que su cuñado camerino gómez gómez falleció el cuerpo de camerino gómez gómez será sepultado hoy a las cinco de la tarde en el panteón de aquiles cerdán paraíso falleció camerino gómez gómez flor sacaría salamilla me dice tiene setenta y ocho años y pide apoyo de algún pastor de la iglesia evangélica presbiteriana o de quien le pueda ayudar con un lugar para vivir sin cobrarle renta es una mujer sola y me dice que antes de la pandemia trabajaba y predicaba la palabra en las iglesias con eso se ayudaba para poder subsistir pero a raíz de la pandemia no tiene trabajo no sabe dónde acudir me dice que recibe el apoyo de sesenta y cinco y más y le alcanza para su comida y medicamentos espera la ayuda aquí hasta las diez de la mañana el señor carmen cruz mendoza avisa a familiares y amigos de víctor manuel martínez reinoso conocido como el maestro manuel martínez que falleció hoy a las cinco de la mañana el cuerpo de víctor manuel martínez reinoso lo están velando encerrada francisco montes de oca de la colonia nuevo progreso de cárdenas la hora del sepelio más adelante falleció víctor manuel martínez reinoso maría del carmen sánchez hernández dice que de las dos cajas del medicamento telmisartán tabletas de ochenta miligramos para quien la requiera que vaya a calle la vía ciento ocho en la colonia tasta y que presente una receta médica vigente la familia zambrano garcía avisa a familiares y amigos del señor guadalupe zambrano garcía conocido como lupe que falleció el miércoles a las nueve treinta de la noche el cuerpo del señor guadalupe zambrano garcía lo están velando en la calle vulcanólogo ochocientos cuatro esquina calle perú de la colonia gaviota sur centro será sepultado hoy viernes a las ocho de la mañana en el panteón conocido como palomares de gaviotas norte falleció el señor guadalupe zambrano garcía cruce lópez garcía busca trabajo como taquero que sepa manejar el comal la plancha y la parrilla que hable a noventa nueve treinta y uno once veintiuno cero cuatro la familia lópez jiménez comunica a familiares y amigos de noel lópez méndez que falleció ayer por la noche el cuerpo de noel lópez méndez lo están velando en la calle madero número ochenta y seis en jalpa la hora del sepelio en noticias en flash falleció noel lópez méndez miguel jiménez pérez él busca trabajo como chofer de transporte público tipo urban que tiene regla en papeles en reglas lo que me dice informes treinta y dos cincuenta setenta y cuatro sesenta y cuatro las siete de la mañana treinta y ocho minutos la familia asmitia padrón y de la vega asmitia comunican con profunda pena familiares y amigos el fallecimiento de la señora violeta asmitia padrón falleció hoy a las cinco cuarenta de la mañana su cuerpo será velado en recinto memorial la misa de cuerpo presente hoy a la una de la tarde en recinto memorial posteriormente su cuerpo será cremado envío condolencias a nombre de mi familia a sus hijos amor y pepe toño a nietas hermanas y demás familiares doña violeta asmitia una mujer aguerrida emprendedora que hizo historia y dejó huella en el ámbito empresarial de tabasco fue sin duda una mujer de trabajo arduo que le apostó siempre a tabasco logrando consolidar su negocio superarte que ha sido referente en su giro doña violeta asmitia una persona respetada y querida que con disciplina y entrega demostró que ser mujer no era impedimento para lograr objetivos y consolidar proyectos acompañó a toda la familia en estos momentos de profundo dolor me aprecio para ellos y me abrazo solidario descansa en paz doña violeta asmitia padrón lorena junco pineda solicita chofer para taxi amarillo con documentos en regla informes treinta y tres cuarenta y tres veintinueve cero seis la siete cuarenta cual sidro colorado paschilo masaje entrenado capacitado y certificado en la habana cuba doce años de experiencia con el mecas de tabasco y diecisiete con la triple a hoy viernes en reforma chiapas el domingo tres de abril estará en ciudad del carmen el hotel catedral en el centro teléfono noventa y nueve treinta y uno cuarenta y cuatro treinta y ocho cuarenta y seis quiropraxia folio cero cero diecisiete cero dos cincuenta y ocho quien es elogía folio cero cero diecisiete cero dos cincuenta y siete sobre la recontratación de personal de salud se refiere el gobernador merino el comprometió que se revisará caso por caso la situación de los trabajadores del sector a quienes se les vence su contrato luego que estuvieron laborando entre marzo y mayo del dos mil veinte para atender la pandemia de covid diecinueve esto supo que es una situación que se evalúa incluso su posible recontratación pero va a depender de la situación económica del gobierno eso se está revisando hay en su mayoría trabajadores administrativos nosotros encantados todo depende de limitaciones presupuestales y ver las condiciones en las que fueron contratados si fueron por algún contrato temporal pues como su nombre lo dice pues probablemente ya se extinguió hay que revisarlo a detalle nosotros pues felices de la vida de que puedan continuar sin embargo bueno hay que ver qué posibilidades tiene el gobierno de de continuar hay que revisar cada caso no hay que confundirnos tengo entendido que hay muchos casos que son trabajadores administrativos algunos que teniendo una plaza se les dio otro espacio y ese es el segundo espacio el que ahora se extingue el gobierno campos aseguró que con cierto orden el gobierno puede recibir a los inconformes para revisar sus peticiones pues su administración no tiene que ocultar algo el titular de la secretaria de administración carlos iñiguez afirmó a su vez que la situación de los empleados ya se está revisando se está haciendo una reorientación porque muchos de ellos tienen doble contrato entonces se está haciendo el análisis y la depuración digo al bajar el tema de la pandemia pues obviamente se ha disminuido el requerimiento de de personal médico pero se está haciendo el análisis con en conjunto con la secretaría después para darle la mejor salida a los trabajadores los inconformes que se manifestaron el miércoles afirmaron que son alrededor de 600 trabajadores en esta situación 134 concluyeron sus contratos este 31 de marzo y el resto dejó de elaborar en la dependencia o dejará de elaborar el 30 de junio sacerí que viciré el maestro ofrece guayaberas y trajes de primera comunión confirmación y mucho más al dama 625 colina centro de villahermosa teléfono 99 33 12 60 83 después de la pausa hablamos del cambio de horario y quizás y 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 vamos al enlace en las calles en las en las calles en las calles ahora el reportaje michel balcázar buenos días emmanuel auditorio buenos días mi encuentro en la calle astrólogo número trescientos seis de la colonia de el Gaviotas Sur, donde la señora Marta Jiménez Sánchez, quien es pues una mujer de setenta años, Emanuele, pues vive angustiada toda vez de que este poste que vemos de una empresa de teléfonos está a punto de colapsar, es un poste que ya por lo menos en su estructura, como podemos apreciar para quienes nos siguen a través de las diversas plataformas digitales, pues ya está a punto de caer, este poste incluso se encuentra solo detenido por algunos cables que están también en esta misma zona, y el problema es que pues la señora vive angustiada porque Emanuele, ella dice que pudiera estar este poste cayendo sobre su vivienda, y por ello esta situación, y es que dice incluso hasta para las noches resulta con problemas toda vez que esta situación se presenta desde el mes de noviembre señora, sí, desde el mes de noviembre tengo este problema y he ido a allá, que estaba allá por Tabasco 2000 y en el caso ya un muchacho me dio el teléfono, me dijo que hoy iban a venir a ver si vienen a ver qué hacen con él, yo le digo que si no lo quieren quitar que lo vuelvan a sembrar, pero que que lo retiren porque si no es un peligro a veces no duermo, estar pensando que como hay mucho aire aquí en la gaviota fuerte me caiga encima y qué voy a hacer yo yo vivo solita yo no vivo con nadie bueno, tengo mi yerno más adelante pero se viene a verme a comer y se vuelve a ir no pues ya habló él en una dependencia y le dijeron que no que no pueden hacer nada pues ahí las palabras Emanuel, el caso de la señora Marta Jiménez Sánchez 70 años esta es su vivienda la que vemos en pantalla una vivienda con palos con láminas que en caso de que este poste colapse pues el temor de ella es que pudiera perder las propiedades los algunas cosas que ha comprado con mucho esfuerzo y sacrificio y que pues ella dice enfrenta esta situación desde hace ya varios meses y el temor es de que en cualquier momento pues pudiera ser una situación adversa la que pudiera estar enfrentando Emanuel la información la 748 por sencillo que sea tu vento te quiza refrigerio banquete Grupo Barça con gusto te sirve en la tranquilidad de tu hogar Grupo Barça teléfono 9933 51 2274 Periférico 210 Grupo Barça tu empresa una empresa precisa de considerar y es un hecho ya este domingo se va a dar el cambio de verano en México en México entrará en vigor este 3 de abril el horario de verano además el presidente Andrés Manuel López Obrador analiza la posibilidad de eliminarlo sin embargo en 1996 así se anunciaba por primera vez el próximo domingo 7 de abril tendremos un nuevo horario en México el horario de verano en todo el país este nuevo horario entrará en vigor a las 2 de la mañana es decir que el horario se adelantará de las 2 a las 3 de la mañana fue durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo cuando se implementó por primera ocasión aplicándose el 7 de abril de aquel año además de que su objetivo al igual que en otros países es el aprovechar la luz solar en el antiguo comercial se colocaron las imágenes de diversos relojes e incluso se puede apreciar que aparece el reloj de las tres caras ubicado en la avenida 27 de febrero en Villahermosa además de que se comunicaba que se tenía que adelantar una hora y desde tu punto de vista el horario de verano ayuda debería seguir o no bueno la mayoría no lo quiere ya eso lo sabemos porque lo han expresado pero bueno nos han dicho que es necesario que se ahorre energía que se cuida al planeta en fin pues ahí los argumentos 7.50 más allá de que nos guste o no nos guste este domingo cambia el verano todo cambia el horario para esta temporada de verano por ello mismo todo mundo pues hacer el cambio en la noche del sábado antes de irse a dormir las 7 de la mañana 51 minutos eres trabajador activo de la UJAT SITEO CONAREP la financiera FINCRECE te ofrece crédito con descuento vía nómina FINCRECE velódromo de la ciudad deportiva frente al olímpico en Villahermosa informes a 9933 14 21 41 99 33 12 10 93 el gobernador el gobernador Carlos Manuel Merino confirmó que la familia del menor que falleció tras caerle un portón en el centro de salud de la ranchería Pablo L. SIDAR de Villa Luis Gil Pérez recibirá una indemnización adecuada a lamentar el hecho ocurrido el lunes aseguró que los centros de salud están siendo inspeccionados además de que se realizan trabajos de mejora y mantenimiento preventivo en las instalaciones Merino Campos pidió paciencia a la familia para que reciba el monto económico como reparación del daño es un hecho muy lamentable ellos van a recibir la indemnización correspondiente y también decirles que los centros de salud están ya siendo sujetos a una inspección y a mejoras y mantenimiento preventivo en sus instalaciones es un hecho muy lamentable yo lamento mucho la pérdida de vidas humanas y más cuando se trata de una criatura pero pues esto no debe de ocurrir de nuevo se habla de una indemnización de 8 mil pesos para esta familia no de ninguna manera están realizando los trámites administrativos para tener una indemnización verdaderamente adecuada eso de 8 mil pesos no es real hay trámites administrativos que cumplir si les pido tener la paciencia suficiente de una semana un par de semanas para que esto se lleve a cabo y ustedes son los primeros que lo van a hacer versiones señalaron que debido al fuerte golpe que recibió el pequeño en la cabeza perdió la vida casi de manera instantánea aunque recibió los primeros auxilios por parte del personal médico esto solo confirmaron que el niño ya no contaba con signos vitales y la Secretaría de Salud asume la responsabilidad por la falta de mantenimiento al portón que colapsó en un centro de salud y que le arremató la vida al menor en el caso del que estamos hablando la atención psicológica está garantizada también además de la indemnización aseguró el subsecretario de servicios de salud Manuel Pérez Lanz fue cuestionado sobre los hechos de Pablo Lecidar Ayán Villaluis Gil Pérez señaló que desde el momento del accidente la instrucción ha sido investigar y deslindar responsabilidades con nada solventa la pérdida de una vida humana se llamó a la familia hay que darle atención no nada más es lo económico no hay que tratar de ver la atención psicológica de la madre es su hijo mayor estaba embarazada de su segundo bebé ya llega a una consulta pero se le está dando atención se le está dando atención estrecha se van a deslindar y si es necesario llegar a tratar de protegerlos de alguna forma distinta económica pues se va a hacer estamos asumiendo la responsabilidad de ello en cuanto a la falta de mantenimiento esta unidad se le había dado mantenimiento en el año 2018 no nos tocó en nuestra administración pero se hizo un mantenimiento correctivo general de toda la unidad en 2018 afortunadamente vivimos en un estado donde las inclemencias del tiempo modifican todo recordó que al inicio de la administración se hizo un diagnóstico de las más de 620 unidades desde atención de primer nivel de las que casi 550 estaban en pésimas condiciones por lo que se puso en marcha un plan de infraestructura para mantenimiento y conservación de la misma en lo que tiene que ver con los hospitales señaló que se lleva un avance de más del 45% en el mantenimiento de las unidades a pesar de la pandemia y estimó que en estos últimos años van a solventar el mantenimiento de las restantes tradición y sabor con la TIEMI disfruta de sus delicias y especialidades los pibipollos los buñuelos los pavos a la galantina las roscas las piernas horneadas los rollos de carne pedidos en 9933145123 o en calle Girasol sin fraccionamiento tulipanes frente al teatro Esperanza Iris cambiamos de tema vamos con esto la propuesta de reforma electoral que el presidente López Obrador esbozó no es más que la exhibición de un proyecto autoritario es el diseño de un maximato aseguró Porfirio Muñoz Ledo bueno parece que sigue enojado ¿no? porque había adelantado que sería embajador de México en Cuba y no se ha concretado parece que se anticipó que se fue de boca y que no prosperó esta posibilidad de que fuera el embajador de México en Cuba y bueno pues está enojado Muñoz Ledo el político morenista criticó la intención del jefe del Ejecutivo Federal de modificar el marco legal electoral que se tiene el problema dijo es que con lo expresado por el presidente lo que se tendría es un retroceso de 70 años en el país recién López Obrador esbozó esta idea que tiene sobre la iniciativa de reforma electoral que pretende enviar al Congreso de la Unión en esta resalta principalmente la intención de que ahora los consejeros electorales así como los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos a través de la propuesta de los tres poderes de la Unión y bajo el voto popular y es que dice el presidente que no pueden seguir nombrándose como cuotas de los partidos que el PAN tiene dos que el PRI tiene dos que el PRD tiene uno que eso ya no debe de ser el exdiputado federal resaltó que los entes autónomos lo son porque no tienen la intervención del gobierno pero pues tienen el nombramiento es gente que está vinculada con los partidos y eso lo sabe todo el mundo por lo menos los actores políticos saben que los consejeros que llegan tienen afinidad con uno u otro partido porque son propuestos por ellos bueno pues también señalaba el presidente de la necesidad de reducir las pluris cosa que yo celebro y que ojalá se concrete antes se decía que los que llegaban en pluris eran para darle mayor empaque a la bancada con especialistas que no ganarían una elección pero que tienen la experiencia para desarrollar los temas para poder presentar iniciativas en fin que era un espacio para gente connotada que iba a enriquecer el trabajo legislativo sin embargo en que se convirtieron las pluris y eso lo sabemos todo mundo más allá de que este era el origen y el objetivo de las pluris en un primer momento pues se han convertido en cuotas del partido no quedaste porque va otro o va otra bueno pues vete a la pluri y entonces ahí te quedas tranquilo ya no estás tan enojado y así lo han resuelto entonces pues el espíritu por el que se crean las pluris no se cumple y eso es muy desafortunado y eso pasa hoy y ha pasado ayer y ha pasado desde hace un gran rato en este país por eso 500 diputados no hombre ya hay que disminuirlo lo que nos cuestan los 500 diputados y para que sean cuota de los partidos pues a mí realmente no me parece la 758 pero hay quienes lo avalan el consejero electoral del INE Ciro Murayama aseguró que la eliminación de las diputaciones plurinominales no es una buena idea ni tiene fines democráticos el consejero advirtió que esto solo favorecerá una sobre representación en las cámaras y citó en 2012 sin pluris con el 40% de los votos y el PRI el PBM habrían tenido 60% de los diputados hoy con el 43% de los votos que tuvo en 2021 la coalición de Morena tendría el 62% de curules así que desaparecer los plurinominales favorece la sobre representación del partido que gana cada distrito posteó en el Twitter Murayama recordó que generalmente se gana con el 35% 45% de los votos pero sin pluris los postulados tendrían entre un 60 y 65% de los votos por lo que los electores que no votaron por los candidatos ganadores se quedarían sin representación el funcionario agregó que la propuesta se trata de una fórmula que trata de minar el pluralismo y que dicha idea se le ocurrió en 1922 a Benito Mussolini quien asfixió la representación plural sometió al parlamento italiano y afianzó su poder de autócrata murió la democracia llegó el fascismo destacó en ese momento bueno y también baste que lo proponga el presidente López Obrador para que Muraba llama este total y absolutamente en contra y trate de relacionarlo con dictadura con fascismo con comunismo con social bueno ya sabemos que así es el juego con algunos consejeros del INE en su posición totalmente de confrontación y reto con el presidente López Obrador las 8 de la mañana en punto y ustedes están a favor o en contra de las diputaciones pluris o de las también en las senadurías hay posiciones pluris entonces de las plurinominales en general a favor o en contra que dicen ustedes vio clara agua purificada felicita chofer repartidor de hielo chofer vendedor de agua ayudante en general requisitos licencia de chofer vigente carta de recomendación ofrecen prestaciones de ley sueldo base y comisiones presentarse en Juan de la Barrera 519 colonia Miguel Hidalgo con aún Pérez celular 9933 959490 pretemporada 2022 Olmecas de Tabasco contra Pericos de Puebla domingo 3 de abril estadio San Lorenzo de Tacotalpa a partir de las 12 del día boletos en Super Sánchez de Tacotalpa Teapa y Jalapa 150 preventa y 200 en taquilla unidad oftalmológica Láser Borregar Torre Médica segundo piso en costo de la plaza Moret citas al 9933 140545 y al whatsapp 9933 225978 responsable médico doctor Juan Borregar Santa María egresado al hospital regional de especialidades del seguro social en Puebla sobre la profesional 27563 miércoles 50% descuento en consultas de primera vez la familia García Morales avisa a familiares y amigos de la señora Isabel Morales González que falleció ayer por la noche el cuerpo de la señora Isabel Morales González lo están velando en la sala 1 de la funeraria del ICED en avenida Méndez el sepelio mañana sábado a las 3 de la tarde en el panteón de la colonia Atamulté convocan a las personas que dependían económicamente del extinto Leopoldo Domínguez Salvador que comparezcan dentro de 30 días naturales a ejercitar sus derechos en el expediente 68 2021 relativo al procedimiento especial de designación de beneficiarios del trabajador fallecido ante el cuarto tribunal laboral de la región 1 con sede en Villalbosa calle Juárez 111 último piso centro frente al edificio de Fonacot y el profesor Carlos Segovia Zapata avisa a familiares y amigos de su hermano Francisco Segovia Zapata que falleció ayer a las 5 de la tarde el cuerpo de Francisco Segovia Zapata lo están velando en su domicilio de 27 de febrero 109 interior barrio Santana en Jalpa la misa de cuerpo presente hoy 3 de la tarde ermita Santa Clara de Asís de la colonia Campestre posteriormente el sepelio en el panteón de Tierra Adentro primera de Jalpa falleció Francisco Segovia Zapata Darinel Mazariego Pérez hace llamado y pregunta a Gas Bienestar cuando empezarán a surtir en la ranchera Miraflores tercera sección centro ya que el director general de Pemex Octavio Romero dijo que en Tabasco sería entrando el segundo trimestre y ya estamos en abril de este 2022 Emanuel Arias López comunica a familiares y amigos de su mamá Elba Doris López de la Cruz que falleció ayer a las 9 de la mañana el cuerpo de Elba Doris López de la Cruz lo están velando en el barrio San Román de Villa Jalupa la misa de cuerpo presente hoy a la una de la tarde en la iglesia del Cristo de San Román posteriormente el sepelio en el panteón de Villa Jalupa falleció Elba Doris López de la Cruz Trinidad Domínguez Gómez del fraccionamiento Brisas del Carrizal hace llamado Armando Padilla el director de CEAS que manden a desasolvar los pozos de visita del fraccionamiento Brisas del Carrizal toda vez que las calles están inundadas de aguas negras la familia Rosado Aguilar avisa a familiares y amigos de Miguel Ángel Rosado Zurita conocido como Don Chavo que falleció a la medianoche el cuerpo de Miguel Ángel Rosado Zurita lo están velando en el ejido San Miguel afuera de Jalapa culto de cuerpo presente hoy 8 de la noche en ese domicilio será sepultado mañana sábado a las 8 de la mañana en el panteón de la ranchería Chipilinar cuarta sección de Jalapa falleció Miguel Ángel Rosado Zurita María del Carmen Hidalgo Marina se ha llamado al ayuntamiento de Cunduacán que reparen la cerca de la guarnición de la calle del hospital regional cerca de la panadería que ayer su esposo circulaba en motocicleta por la calle al dar vuelta no se fijó que habían varillas expuestas y se impactó tiene una herida en el tobillo le pide la autoridad que la repare pronto porque puede ser algo más grave para otra persona y además dice aquí nadie se va a hacer caso de los gastos de su esposo hay que evitar accidentes José Alfredo Cáceres Ábalos pregunta en qué dirección está la oficina del INAPAM está encerrada del caminero número 17 en la colonia primero de mayo el teléfono es el 9933128540 Claudia Escudero Santana reporta que no hay energía eléctrica en la ranchería Río Viejo tercera sección centro desde hace tres días que ya lo reportó a CFE y hasta el momento no lo restablecen vamos con felicitaciones su mamá Pati Domínguez y sus tíos felicitan a Hugo Antonio Huicap Domínguez que cumple 17 años escuchan en la ranchería El Río sus papás Lázaro Ocampo Antonina López y su hermana felicitan a Sinaí Ocampo López que hoy se recibe como licenciada en trabajo social de la Universidad Alfa y Omega escuchan en la colonia Vicente Gorrero Ciudad Industrial sus papás y hermanos felicitan a la licenciada Guadalupe Juárez Frías por su cumpleaños escuchan en Tierra Adentro Primera de Jalpa José Ernesto Javier Magaña conocido como Grillo de Jalpa felicita a su padrino Emilio Pérez Torres que ayer fue día del taco y él tiene su taquería La Chispa frente al parque de Jalpa con experiencia de 39 años en especialidad de tacos además los ricos caldos de gallina y de mondongo y que ya son una tradición en la tierra de la jícara y por ello le felicita Alfredo Valier de la O felicita a su sobrina Scarlett Vianey Valdez Valier que cumple 9 años se escuchan en la ranchería Guineo Primera de Centro Ledia Rodríguez García felicita a sus papás el señor Juan Armando Rodríguez de Dios y la señora Rosibel García Aguilar que cumplen 32 años de casados se escuchan en la ranchería La Piedra cuarta sección de Cunduacán felicidades En mielísima encuentras el propóleo en extracto bucofaríngeo jarabe e inhalable es antiséptico antibacteriano antiviral analgésico antiinflamatorio y cicatrizante el propóleo es un antiviral natural pídelo al 9933158501 o al 9935917162 o en José Méndez García 226 Colonia Reforma por el reloj de las tres caras Vamos con más información el IEPC Tabasco aprobó por mayoría el acuerdo por el que se declara inexistente una actuación de violencia política de género del diputado Emilio Contreras en contra de Lorena Burregar dentro del resolutivo se lee que las expresiones acreditadas no se encuentran vinculadas con proceso electoral ni tampoco se suscitan en el ejercicio de los derechos políticos electorales o se basaron en elementos de género ni mucho menos se trata de algún tipo de violencia por lo que no tuvieron la finalidad de menoscabar o anular estos derechos consideraron que ante la ausencia de una conducta infractora no existe la posibilidad de sancionar a Emilio Contreras por las expresiones realizadas el proyecto aprobado explicó que el denunciado utilizó la frase no sé qué pito toca para manifestar el desconocimiento de la persona sobre la cual los periodistas lo cuestionaban además el proyecto señala que la denunciante no está activa con su militancia en el PRI y no acreditó ejercer un cargo público de elección popular al respecto la consejera María Elvia Magaña fijó su postura en contra del proyecto queda como por entendido que si una mujer no ocupa una posición sumamente importante entonces no tiene por qué ser escuchada entonces no tiene autoridad para participar en esa discusión y creo que creo que si no hacemos esta reflexión porque la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no es nada más para las funcionarias públicas ya sea electas por voto popular o designadas es para todas las mujeres la consejera María Elvia Magaña fue la única que votó en contra del proyecto que no visibilizó violencia política por parte del diputado local en tanto el consejero Vladimir Hernández Venegas recriminó que hayan transcurrido más de 50 días hábiles para resolver los procedimientos especiales sancionadores por violencia política contra las mujeres realmente resulta preocupante que en ambos procedimientos cuyas últimas actuaciones se llevaron a cabo en el mes de enero hayan transcurrido más o aproximadamente 50 días hábiles para emitir una resolución hemos llevado a cabo foros hemos traído a conferencistas sumamente valiosas y preparadas que han sido claras al decirnos que los asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género deben ser prioritarios los consejeros Juan Correa y Hernán González justificaron que el retraso en la resolución de los proyectos no es culpa del personal que los elabora sino de otros factores las 8 de la mañana con 10 minutos el tema no se queda ahí en esta resolución del IEPC Lorena Borregar adelantó que controvertirá la resolución del IEPC en la que determinaron que Emilio Contreras no cometió violencia política en su contra recriminó que se confirmó que el principal violentador de género son los consejeros electorales que votaron a favor dijo también afortunadamente existen otras instancias capaces capaces de aplicar la ley en beneficio de miles de mujeres que cada vez son más violentadas esto lo escribió en el Twitter criticó que para la consejera presidente Roselvi Domínguez la lucha por los derechos de las mujeres es solo un tema de ocasión la integridad la congruencia la inteligencia es algo que debemos acreditar cada día escribió con dedicatoria la consejera presidente del órgano electoral las 8 de la mañana con 10 minutos y el consejo estatal del IEPC aprobó el proyecto por el que se determina que los exfuncionarios del consejo municipal de Jalapa Darvin Félix López y Carlos Cornelio Cornelio cometieron violencia política de género contra una delegada municipal que pretendía competir como candidata a regidora el organismo determinó que deben pagar una multa dentro de un plazo de 15 días hábiles Carlos Cornelio de 11.202 pesos y Darvin Félix de 4.481 pesos serán inscritos en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por 5 años y 4 meses por otra parte tendrán que ofrecer una disculpa pública a la víctima e inscribirse al grupo de reflexión sesiones grupales construyendo prácticas equitativas dentro del resolutivo se pide dar vista a la contraloría del ayuntamiento de Jalapa de la que es titular Carlos Cornelio una de las personas sancionadas en este resolutivo ante esto Carlos Castellanos representante del PRD ante el consejo estatal señaló que esta persona no puede ser juez y parte que dicho sea de paso hay un detalle aquí bastante interesante resulta que uno de los sancionados es el actual contralor interno del ayuntamiento de Jalapa y se le está pidiendo que inicie una investigación en contra de él entonces por ahí hay pues si parte seguramente de quedar firme este procedimiento porque han de ir a tribunales pues este ahí pues ya abre un debate La consejera presidenta del IEPC Roselvi del Carmen Domínguez dijo que ese es un tema que tiene que atender el ayuntamiento de Jalapa La verdad que por parte de la autoridad electoral pues es el procedimiento conducente sin embargo y ahora sí que atendiendo o haciendo una opinión personal pues tendría que excusarse ¿no? la persona si forma parte de este órgano y pues el ayuntamiento determinar quién tendría que llevar ese procedimiento Las ocho con doce vamos a la pausa y ocho con trece bueno pues el PRI cumple lo que había advertido y expulsa a Kirin Ordaz el ex gobernador de Sinaloa tras asumir como embajador en España no hombre debe de haber pasado una noche terrible Kirin Ordaz sin dormir de la angustia de la preocupación de la mortificación descuento López Obrador el alacrón de la asumir Sinaloa ¡Ahí! Sinaloa que viene El empresario regiomontano Carlos Bremer, quien es uno de los hombres más ricos de México, anunció que su empresa, Grupo Balu, se sumará al listado de patrocinadores de los Olmecas de Tabasco. A través de una publicación en sus redes sociales, el equipo cabezón presumió que Bremer, quien se ha destacado por apoyar al deporte en México, sea parte del equipo. Me siento muy contento de poder involucrarme en ver cómo podemos llevar a su equipo, los Olmecas de Tabasco, a cada vez escalar los peldaños hasta llegar al campeonato. Bremer apuntó que buscará inyectar capital a los Olmecas de Tabasco para repetir la hazaña de 1993, cuando lograron su primer y único campeonato en la historia de la franquicia. Recuerdo que el equipo que existió en 1993 fue el campeón de la liga y fue gracias a la afición. Y eso es lo que yo quiero ver, cómo podemos lograrlo en conjunto con ustedes. Voy con todo, voy con los Olmecas de Tabasco, ahí estamos para apoyarlos en estrategia y en apoyo económico y en apoyo al equipo. La directiva de los Olmecas recordó que su primer juego de pretemporada será este mismo viernes en el Complejo Deportivo Olimpia 21, frente a los Pericos de Puebla, a las 14 horas. Este jueves la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI decidió expulsar de sus filas a Quirino Ordaz Coppel, luego de que el exgobernador de Sinaloa aceptara y fuera ratificado como embajador de México en España. Por mayoría de votos, los integrantes de la Comisión decidieron expulsar a Ordaz, argumentando que ahora desempeña un cargo en la Administración Federal de un gobierno emanado de un partido político antagónico y con el que no se conserva ningún convenio de coalición. En un comunicado, el Instituto Político señaló que las causales de su baja se enmarcan dentro del artículo 250 de los estatutos en el que se enumeran los actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional. El revolucionario institucional explicó en el documento que el exmandatario no acató la resolución emitida con anterioridad, donde se le emplazaba rechazar el cargo diplomático, por lo que se actuó en consecuencia. Mientras se daba a conocer la noticia de la expulsión de Quirino Ordaz del PRI, el exgobernador sinaloense publicó en sus redes sociales que estaba celebrando el Día del Taco con su hijo. Así de preocupado estaba. ¿Tenemos la imagen? Bueno, no nos dejaron la imagen, caray, pero hubiese sido interesante presentárselas porque, pues, este señor, Quirino Ordaz, cuando estaba siendo expulsado, al mismo tiempo estaba disfrutando de unos tacos con su hijo. Quirino Ordaz y yo, dice, aprovechando que es el Día del Taco, mi hijo Quirino Ordaz y yo venimos a echarnos unos tacos en los panchos, acá en Ciudad de México, escribió el embajador de México en el Reino de España. Pues, muy preocupado, ¿no? Aquí está la imagen. Aquí, mortificado, se ve todo acongojado, devastado, angustiado, arrepentido, desesperado y triste por esta resolución del PRI. Pues, hasta parece broma, ¿no? Así es. ¿Quién le puede importar a Quirino la expulsión del PRI? Pues, evidentemente no, ya fue gobernador, ahora va a ser embajador, o ya lo es, más bien. Se va a España y acá muy indignados los PRIistas y lo expulsan, bueno, pues, con la pena, ¿no? Decía yo, seguramente no durmió en toda la noche, ha de traer unas ojeras tremendas, Quirino Ordaz, luego de esta sanción del revolucionario institucional que termina con su expulsión. No, bueno, caray, pues es que como que están perdidos, extraviados los PRIistas, ¿no? A quienes deben de expulsar, no los expulsan, ¿no? Los protegen, y ahí sí no llega la expulsión. Y otros, bueno, pues en estos casos que ni fu ni fa, pues sí se la toman en serio y proceden, ¿no? Pues esa es la dirigencia de Alito, ya lo sabemos. Son las 8 de la mañana, 18 minutos, bueno, pues, ante la expulsión, Quirino, disfrutando de unos ricos tacos, con la gran preocupación, con la consternación seguramente que le ha provocado el que lo hayan expulsado del revolucionario institucional. Es que en serio, créanme, hasta parece chiste, hasta parece broma. Son las 8 de la mañana, 19 minutos, por eso no los toman en serio. Por eso luego, pues, se ve como que la oposición en general está en temas más de payasadas y mediático que en ejercer un papel de verdadera oposición que ayude a los contrapesos. Salen con sus legos y sales con... Esas son payasadas. Y queremos una oposición sólida, una oposición que verdaderamente sea el contrapeso que requiera todo gobierno, porque todo gobierno requiere un contrapeso. Desafortunadamente no prefieren las payasadas, la descalificación per se, el tema mediático, que ejercer como oposición a un gobierno cuando se excede o cuando está presentando algo que no va a venir en el beneficio de... Están pensando en el 24, están pensando en los likes, están pensando en si se vuelven viral o no. Y no de fondo en lo que debería de ser su principal preocupación. Fue un gir como una verdadera oposición en este país. Por eso Morena se ríe y el presidente se burla e ironiza, porque son de broma, perdón. Pero eso es lo que nos regalan todos los días a los ciudadanos, posiciones de broma. Son las 8.20. Para disfrutar de un buen platillo y show, Restaurante La Selva presenta el show más loco de México, Bilbao Show, hoy y mañana en Periférico 1250 frente a Plaza de Altabrisa. Música viva a partir de las 9 de la noche. Reservaciones a 99, 32, 60, 14, 19. Y este jueves, detectives de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en colaboración con autoridades de Hidalgo, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas del PRI Ciudad de México, por su probable participación en la Comisión de los Delitos de Trata de Personas y Asociación Delictuosa, vinculados a la red de prostitución que dirigía Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. En rueda de prensa, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la capital del país, Ulises Lara, precisó que la detención se realizó en el municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo. El funcionario capitalino recordó que la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, de la Coordinación General de Investigación en Delitos de Género y Atención a Víctimas, inició una investigación en contra de Cuauhtémoc N. y sus colaboradores Sandra N., Roberto N., Claudia N. y Adriana N. Es que nos dijeron en su momento que era toda una red la que operaban. Derivado de investigaciones de gabinetes, estableció que el primero de ellos posiblemente encabezó una red de prostitución al reclutar con engaños a mujeres en situación vulnerable para ofrecerles trabajo como secretarias, auxiliares, recepcionistas y OED canes. La indagatoria añadió, señala que cuando las víctimas de entre 20 y 35 años de edad asistían a la cita de trabajo, se enfrentaban a la petición de ser reclutadas para ofrecer servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la Ciudad de México, conocido como el Rey de la Basura. Las investigaciones señalan que Roberto N., quien se desempeñó como secretario de Finanzas de una institución política, posiblemente se encargaba de modificar, agregar a la nómina y obtener recursos para la red de prostitución. La indagatoria añadió, señala que cuando las víctimas de entre 20 y 35 años de edad asistían a la cita de trabajo, se enfrentaban a la petición de ser reclutadas para ofrecer servicios sexuales a Cuauhtémoc de la Torre. El detenido fue trasladado a la Ciudad de México con la finalidad de ser puestos a disposición de la autoridad que los requirió en el interior del reclusorio preventivo Baronil Oriente. Cabe señalar que el pasado 29 de diciembre de 2021 fue aprendido Cuauhtémoc N., mientras que Adriana N. y Claudia N., dos de sus colaboradoras, quienes posiblemente se encargaron de reclutar a los jóvenes, o a las jóvenes, fueron arrestadas en marzo y septiembre del 2021, respectivamente al principio. Fue muy difícil que procediera esto, protegieron a Cuauhtémoc de la Torre, el PRI no se manifestó de inmediato, se tardó, era lo que les decía, ¿no? En temas donde tendría que haber un deslinde y una posición categórica de inmediato, pues fue tibia y bueno, dadas las evidencias, ya fueron tomando posición al respecto. Pero, pues esas son las cosas que uno ya como ciudadano no les compra a los partidos, las 8.24. Disfruta del mes santo, porque siguen los precios bajos, solo en Mueblería La Guadalupana, donde siempre ganas. En abril aprovecha los descuentos que tienen el mini splits, climas de ventana, ventilador, el mueble 100% madera, electrodomésticos, salas y más. Toda una bendición para este calor, en Mueblería La Guadalupana. Visítelos en Madero 811 Centro, o haz tu pedido por WhatsApp al 9932074650, envío a domicilio. Roberto Hernández Pérez se encuentra en la tribuna del pueblo, hace uso de la fuerza de su voz para solicitar la intervención del gobernador Merino y de la secretaria de Salud, Silvia Roldán, para que suspendan el acoso en su contra. Él dice ser encargado de la farmacia del centro de salud de la ranchería Iztacomitán II. Poder manifestarles que a raíz de la denuncia que hice para que se hiciera justicia con el acto del pago quincenal a los compañeros del Insabi, se desprendieron ciertas acciones de parte de funcionarios de la Secretaría de Salud, pero según dicen ordenado por la secretaria de Salud también y la coordinadora de Villa Luis Gilpera. Ellos desprendieron una decisión de la dirección que tenía yo bajo mi responsabilidad, que es la farmacia de Iztacomitán I, para enviarme a zonas de trabajo forzado. Esto me recuerda a las decisiones de los rusos en sus tiempos comunistas, cuando había alguna disidencia en su contra, en contra de su proyecto, y los mandaban a las cárceles de hielo. Es lo que tratan de hacer con nosotros o conmigo también, particularmente conmigo, de hostigarme más para que yo me vea en la necesidad de renunciar. Porque hay muchas cosas que yo di a conocer allá en la Secretaría, de las que yo tengo conocimiento, y pues eso les preocupó. Incluso entre ellos hubieron reuniones y dijeron que ya le había un peligro, pero no sabían que yo soy una persona que viene de un movimiento de 15 años al lado de la lucha del licenciado López Obrador. Pero bueno, eso es otra historia. Por ahora lo que necesito es que intervengan ante esta gente, y bueno, lleguemos a un buen acuerdo. Bueno, va a esperar una respuesta, la atención del gobernador en este tema. Son las 8 de la mañana, 26 minutos, 53 segundos. Oportunidad de trabajo, Climas de Tabasco solicita técnicos en aérea acondicionada y en sistemas eléctricos. Presentarse con solicitud de empleo elaborada en Boulevard Ruiz Cortines 712, casi frente a la Laguna de las Ilusiones. Informes al 99-3207-6656. Hacemos la pausa para regresar con más información. X, Q, 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 Q. Q, 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 Q. Q, 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 Q. Q, 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 Q. Q, 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 Q. Q, 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 Q.Q. fomentar esto para que las nuevas generaciones también se involucren en la música que cambia vidas sobre todo también para que las nuevas generaciones conozcan esta música que para ellos realmente está un poquito olvidada, es parte también de lo que queremos hacer nosotras, rescatar esta música, el bolero que es tan maravilloso la música folclórica ¿Nos pueden adelantar parte de lo que presentarán? Claro El presidente López Obrador habló sobre la reunión que sostuvo con John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el Clima y otros funcionarios de Estados Unidos dice que se les explicó los alcances de su reforma eléctrica Ayer estuvimos con el señor Kerry el embajador de Estados Unidos en México con empresarios y se les explicó el porqué de esta iniciativa y al parecer pues este se se sintieron atendidos y satisfechos porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias no es cierto que no nos importe producir energía solar eólica energía de con agua en las hidroeléctricas estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a creer ninguna planta que se produzca energía con carbón tenemos tres plantas carboníferas dos en Coahuila una en Guerrero y están trabajando al cincuenta por ciento de su capacidad y eso las tenemos trabajando porque mucha gente de Coahuila vive de la extracción del carbón lo que dice el presidente son las ocho de la mañana con treinta y dos minutos bioclara agua purificada solicita chofer repartidor de hielo chofer revendedor de agua ayudantes en general requisitos licencia de chofer vigente carta de recomendación ofrecen prestaciones de ley sueldo base y comisiones presentarse en Juan de la Barrera quinientos diecinueve colonia Miguel Hidalgo con Naum Pérez celular noventa y nueve treinta y tres noventa y cinco noventa y cuatro noventa bueno de último minuto inicia en La Habana la décima séptima reunión interparlamentaria Cuba-México el objetivo de esta reunión es fortalecer relaciones entre los órganos legislativos entre los asistentes se encuentran Beatriz Paredes Rangel senadora del PRI Clemente Castañeda senador de Movimiento Ciudadano y J.Cole Polemsky diputada de Morena esta reunión interparlamentaria Cuba-México las ocho de la mañana treinta y tres minutos necesitas cambiar tu batería marca a red LTH el servicio a domicilio oficial de LTH elige la batería ideal para tu vehículo y pide la domicilio contáctalos al noventa y nueve treinta y dos treinta y cinco noventa y uno setenta y siete o visítalos en cualquiera de sus centros de servicio LTH en el estado vamos con la correspondencia de la familia García Gómez comunica a familiares y amigos del señor Guadalupe García Bautista que falleció ayer a las once treinta de la mañana el cuerpo de Guadalupe García Bautista lo están velando en el ejido el moté de Cunduacán hoy a las cuatro de la tarde culto religioso posteriormente el sepelio en el panteón de la ranchería Huimango segunda sección de Cunduacán falleció Guadalupe García Bautista de Tuxla Gutiérrez Chiapas Héctor Francisco Robles López se pide al fiscal del estado intervenga y le dé seguimiento a la denuncia que interpuso en la fiscalía de Cunduacán la averiguación es la catorce sesenta y cinco del dos mil veinte en contra de una clínica que le cobró medición a la cirugía que no le realizó esto tiene dos años dando vueltas y no le resuelven que no es de aquí por eso lo traen así él pide una solución la familia Asmitia Padrón y de la vega Asmitia comunican a familiares y amigos el fallecimiento de doña Violeta Asmitia Padrón falleció hoy a las cinco cuarenta de la mañana su cuerpo lo están velando en recinto memorial la misa de cuerpo presente hoy a la una de la tarde ahí mismo en recinto posteriormente su cuerpo será cremado falleció doña Violeta Asmitia Padrón tengo aquí una carta que envía al colegio de bachilleres a propósito de una queja que se transmitió aquí entre la reportaje sobre el papel de un docente y esto fue el veintinueve de abril así me dicen a lo mejor de marzo estamos empezando el mes de abril y señalan que el docente bueno en ese reporte se señaló que el docente de la asignatura de química de este plantel reprobó a la mayoría de los alumnos de dos grupos del primer semestre además de dirigirse a ellos con palabras inadecuadas la persona que lo reportó fue Aurelio Robles Castellanos y dicen del COVATAP que solo hay un docente que impartió la materia de química uno a los alumnos de primer semestre en el semestre anterior de nombre Pedro Pablo Brito Chi se revisaron las actas de calificaciones ordinales de química uno de los tres grupos del primer semestre del veintidós observándose que no hubo alumnos reprobados el docente imparte la materia de química dos a los tres grupos de segundo semestre en el ciclo actual que es el veintidós B mismo que aún no ha registrado las calificaciones del primer parcial en el sistema ya que está en espera de evidencia de los estudiantes para dar la mayor oportunidad de acreditar el primer parcial a los alumnos en riesgo de reprobar respecto al trato hacia los alumnos se resaltan que en el caso particular del maestro Brito Chi es un docente que se conduce con respeto y se caracteriza por usar un lenguaje apropiado hacia los jóvenes en el aula lo reportado por tanto dicen del COVATAP no tiene fundamento no tiene veracidad y me dicen también como colofón que no hay registro en ese plantel de algún tutor con el nombre de Aurelio Robles Castellanos ni ningún alumno con el apellido Robles como paterno es la aclaración que hace el colegio de bachilleros las 836 Jesús Alberto de la Rosa Peralta pregunta si hay módulos hoy de esterilización de perros y gatos en el centro bueno lo que ha publicado la Secretaría de Salud es que sí de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Medellín y Madero segunda sección en el CESA Yocotán y lo que se ha dicho también es que para las personas con sus mascotas de esta zona son para las mascotas de esta zona es lo que nos han advertido por otro lado sobre la persona que preguntaba de las oficinas del INAPAM bueno José Benjamín Sánchez Pérez me precisa que están en el Ayuntamiento de Centro que aclara esto porque se comentó que estaba en Paso del Caminero y que no es así bueno es que la información oficial la que está en la página del INAPAM señala la dirección del Paso del Caminero pero hacemos esta precisión también Federico Aparicio Estrada dice que la oficina del INAPAM está en el Ayuntamiento de Centro en la planta baja gracias por la precisión Lázaro Cordero Trinidad pide que le donen agua para diálisis marca Baxter tapa amarilla informes 32 84 37 73 Jair Castillo Castillo dice el cambio de horario solo beneficia a los empresarios y al gobierno porque en Estados Unidos abren la bolsa de valores a las 7 de la mañana y en México tienen que ir a la par de ellos por eso tienen que adelantar la hora pues es que han argumentado especialistas que se trata de un respiro por el planeta que ayuda entonces bueno pues ahí lo que dicen los especialistas hay gente que no cree ello y bueno lo manifiesta y lo expresa pero los especialistas dicen que si se le da un respiro al planeta Adolfo Valencia pregunta cuando se llevará a cabo la construcción de las escolleras de la barra de frontera que desde hace años se espera lo que prometió en campaña López Obrador también están esperando la planta potabilizadora y hasta el momento no la han hecho Candelario Cortázar Murillo dice que está de acuerdo con que se quiten los pluris tanto del Senado como de los diputados porque nada más son personas que barren y trapean los espacios de los partidos políticos son lambiscones de estos que nada ayudan al distrito ni a los ciudadanos son premios de consolación lo que hemos visto y ayuda a la negociación cuando nombran a alguien y había competencia pues es una manera de tranquilizar a esa persona que no quede y le dan estos espacios también los grupos dentro de los partidos pues pelean por estas posiciones pluris desafortunadamente pero bueno si no desaparecerlas todas por lo menos reducirlas son las ocho de la mañana treinta y nueve minutos Jesús Manuel Carrasco Suárez llama al gobernador al congreso del estado que intervenga ante Conagua porque en la ranchera González primera sección están a punto de quedar incomunicados la carretera principal registra un deslave que el río se ha llevado tres cuartas partes de la carretera están siendo afectados quince mil habitantes y están en riesgo hasta de perder la vida transitando por el lugar dicen que Conagua prometió atender el asunto y no lo ha hecho Luis Zúñiga Hernández chofer del taxi amarillo quinientos sesenta y nueve trajo a telereportaje tarjetero blanco con estampado de corazones con credenciales a nombre de Juanita Jiménez Díaz lo deja aquí para que Juanita Jiménez Díaz pase a recogerlo Marta Elena Herrera costa se ha llamado a la CFE que restablezca el servicio de energía eléctrica en la calle Enacleto Canabal en primero de mayo la familia Díaz de la Cruz invita a familiares y amigos a rezo de ocho meses en memoria del maestro Orbelín Díaz de la O hoy a las cinco de la tarde en calle diecisiete de julio Colonia diecisiete de julio en Nacajuca Tengo aquí este reporte que firman varias personas entre ellas Hilda Ruiz Cabrera Elsie Sastre Gutiérrez Marcela Menín del Villar parece que dice o Mena del Villar y son de la calle Soledad G Cruz del Faccionamiento Europeza me dice que no están respetando el disco de no estacionarse en una acera de la calle y se ha incrementado el número de vehículos que se estacionan indebidamente de lado prohibido ocasionando problemas al transitar ya que la calle es angosta y de doble sentido la calle es cerrada me dicen lo que quieren es que la PEC le dé solución a esta situación dice tal vez se requieren más discos y que el personal no permita estas irregularidades se anexan firmas aquí las personas que secundan esto y piden a la autoridad intervengan es tierra de nadie y les complica muchísimo pues todas las familias que viven en la zona Rocío Oporto Silva pide ayuda para localizar documentos a nombre de Julio César Oporto de la Cruz que los olvidó en un taxi amarillo el viernes informes al 993311 8459 Guadalupe Ruiz se reporta que en la ranchera Medellín y Pigu a tercera sección en el sector La Finca frente al centro de salud hay muchos perros que pues hacen sus necesidades en la calle hay mal olor algunos ya mordieron a las personas que pasan por el lugar también les falta el umbrado público desde hace 5 años Unilabor Unidad de Laboratorio Clínico y Biología Molecular ofrece el estudio de laboratorio anticuerpos IgG para el COVID que permite identificar a quienes han estado en contacto con el virus si han infectado y se han recuperado de la enfermedad adquiriendo inmunidad a 696 pesos informes al 9933124200 o en su red de sociales responsable sanitario químico Guillermo Priego Hernández cédula profesional 103-73-27 UNAM por la calidad de la salud permiso de publicidad 21-S03K Y llega al Congreso la primera iniciativa del Gobernador Merino El gobernador envió este jueves al Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios La propuesta entregada por el Secretario de Gobierno Guillermo del Rivero fue recibida por el Presidente de la Mesa Directiva Emilio Contreras y el Presidente de la CUCOPO Jaime Lastra del Rivero precisó que la iniciativa contempla la obligación de los poderes del Estado los ayuntamientos y organismos autónomos para que respondan por daños y perjuicios ocasionados por su actividad administrativa y regular realizando los ajustes presupuestales necesarios para el pago de indemnizaciones Por instrucciones del Gobernador Carlos Manuel Merino Cuampos tal y como lo establece el artículo 33 fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tabasco me pidió que presentáramos ante este honorable Congreso una iniciativa con proyecto de una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la ley de responsabilidad patrimonial del Estado de Tabasco y sus municipios es una demanda muy añeja de las y los tabasqueños como consecuencia de una reforma constitucional de hace varios años y es bueno pues sería la primera ley si así lo considera el Congreso que se expediría por parte del Congreso a propuesta del Gobernador Carlos Manuel Merino Campos he de ahí la importancia además de que insisto si ya queda consideración de este Congreso y bueno pues evidentemente ellos serán quienes realicen este trámite el primero León él apuntó que la nueva ley permitirá que las personas cuenten con la certeza de cómo cuándo y a través de qué vía pueden exigir una indemnización y hacer efectivo sus derechos de reparación por la actuación irregular del Estado con esta ley si bien es cierto ya estaba establecido en la Constitución pues no existía una norma secundaria con la cual en este caso la ciudadanía tabasqueña pues tenga una certeza jurídica para hacer un reclamo ante la instancia correspondiente cuando siente que tenga un derecho que le tenga que responder el Estado entonces insisto no quiero dar tampoco mayores detalles por respeto al Congreso del Estado que son los encargados de analizarla discutirla debatirla y ya ellos van a dar los detalles de la misma el gobernador Merino escribió por su parte en las redes sociales que esta iniciativa de ley permitirá que la población pueda solicitar la reparación de los daños derivados de las actividades irregulares del Estado y ser indemnizados el compromiso es con Tabasco y los tabasqueños procurando el bienestar dijo Emilio Contreras el diputado acentó que la iniciativa se turnará a la comisión correspondiente en tanto que Jaime Lastra añadió que le van a dar trámite a fin de brindarle un marco jurídico a los tabasqueños que salvaguarde sus derechos son las 8 de la mañana 45 minutos vamos a la pausa chocan camiones de carga en la Villahermosa Cárdenas y chofer muere prensado además un camión tipo Thornton impacta y arrastra a Combi dejando lesionados y despedirán con honores a policía asesinado en Ojiacaque que la familia será indemnizada regresamos con las policiacas de telereportaje en Medigroup lo más importante entrevista con Emanuel Sivilla una velada de trova ¿a poco no se antoja? cuéntenos por favor de este proyecto pues hemos trazado un proyecto que se llama Cantoras lo vamos a presentar este próximo viernes y sábado en la Academia Ibigace de la Mastra Isla Galán ahí en Tabasco en Paseo Tabasco y un servidor ha invitado a Ana Karen para este proyecto a Alejandra Doms y a una chica española que nos va a visitar por nuestras tierras para que formen este trío llamado Cantoras me parece muy bien y fomentar esto para que las nuevas generaciones también se involucren en la música que cambia vidas sobre todo también para que las nuevas generaciones conozcan esta música que para ellos realmente está un poquito olvidada es parte también de lo que queremos hacer nosotras rescatar esta música el bolero que es tan maravilloso la música folclórica ¿nos pueden adelantar parte de lo que presentarán? claro ¿quieren compartirnos un tema cada una de lo que también estaremos escuchando este fin de semana? hola corazón me permite usted bailar este bolero quizá esta canción al pastor con su rebaño al despuntar la mañana bajando por el sendero de la sierra a la pradera repetimos entonces ¿dónde? se pueden comunicar al 9931-3205-54 va a ser sobre Paseo Tabasco 1600A viernes 8 de la noche y sábado 6 y media de la tarde tele reportaje volvemos a las calles Michelle Balcázar ¿desde dónde nos reportas? Emanuel justo ahora me encuentro a las afueras de el fraccionamiento La Joya aquí en la avenida Usumacinta cerca de la Diana Cazadora donde esta mañana Emanuel pues al interior de este fraccionamiento se encuentran peritos de la Fiscalía General del Estado y es que por la mañana se reportó que una mujer al interior de una de las viviendas pues lamentablemente perdió la vida toda vez de que los primeros reportes indican que esta persona una mujer del sexo femenino una persona del sexo femenino perdón se habría ahorcado al interior Emanuel ya se encuentran peritos de la Fiscalía General del Estado quienes arribaron hace algunos minutos para hacer el levantamiento del cuerpo y también iniciar con las indagatorias al momento Emanuel se desconocen las causas por las cuales esta persona pues se habría suicidado es la información Emanuel justo aquí a las afueras del fraccionamiento La Joya sobre la avenida Usumacinta aquí en Villahermosa es la información Caray lamentable son las 8.49 Tener reportaje informa Las policiacas No pierdas detalle Chocan camiones de carga en la Villahermosa Cárdenas el chofer muere prensado Un choque entre cuatro camiones de carga en la carretera Villahermosa Cárdenas dejó como saldo una persona prensada mismo que posteriormente perdió la vida De acuerdo con los primeros reportes en los hechos ocurridos en el kilómetro 134 en la entrada de Cucuyulapa el conductor de una góndola circulaba exceso de velocidad y al no percatarse que dos camiones conducían más despacio por el congestionamiento en la zona terminó estrellándose detrás de las unidades lo que provocó que a su vez un Thornton que transportaba jaulas para aves de corral también terminara impactándose contra la parte trasera de dicho trailer prensado al interior de la cabina por lo que de inmediato vendedores ambulantes de la zona intentaron auxiliarlo pues se encontraba aún con signos vitales pero no pudieron sacarlo de entre los fieros retorcidos y tras no recibir atención médica y debido a sus lesiones de gravedad falleció y seguía con vida el camarada para descansar el carnal si seguía con vida todavía intentaron auxiliar lo intentamos auxiliar pero ya era demasiado tarde quedó prensado pues animado no pudo salir de su no nada nada la que si llevó un susto fue una señora que llevaba a su niña al kinder pues es cuando gritó y pues ya de otro vinimos a alcanzar pero ya no ya no pudieron ayudar no nada si tengo una cortada aquí en el dedo pues bueno intentaron sacar al compañero si a sacar al compañero pues no se pudo tras el incidente la fila de automóviles se extendió a por lo menos 5 kilómetros debido a que agentes de la guardia nacional cerraron la circulación en uno de los carriles además de que comenzaron trabajos para el retiro de las unidades siniestradas además de la góndola que fue abandonada por el conductor responsable las 8 51 hojaldras del ángel la valencia de la reunión esto ofrece como siempre delicioso hojaldras pastelitos bocadillos y bolobanes para tus fiestas rezos y reuniones encuéntranos en Méndez esquina con Madero en el centro Bastar Sosaya Zaragoza y Mina pedidos al 9933-14-6787 y una combi del transmetropolitano de la ruta Las Mercedes Susumacinta fue arrastrada por varios metros tras ser impactada por un camión tipo Thornton sobre la Villahermosa frontera resultando con lesiones dos pasajeros de la unidad del transporte público el accidente que ocurrió poco antes de las 7 de la mañana se registró unos metros de la entrada al fraccionamiento Lagunas cuando la unidad se encontraba estacionada en una parada la combi con número económico 82 quedó en el lugar mientras que el conductor del camión continuó su marcha para no responder por los daños uno de los lesionados narró el percance la combi estaba estacionada se acababa de bajar un pasaje cuando de repente se sintió el golpe en la parte de atrás de la unidad era una unidad tipo Thornton posterior a ello se dio la fuga no se quedó no bajó no hizo nada solo se fue me siento un poco adolorido de lo que es el brazo como venía yo de en el lado de donde recibió el impacto la unidad ahorita estoy resintiendo el golpe reportes indicaron que al lugar llegó personal del sistema estatal de urgencias quienes atendieron a los lesionados y tras evaluarlos concluyeron que no requerían ser trasladados a un hospital dulcería la estrella solicita ayudante general auxiliar de mantenimiento con licencia de manejo vigente presentarse en dulcería la estrella calle ignacio como for 246 entre revolución y miguel hidalgo colonia tamulté con solicitud de empleo elaborada o enviarla por whatsapp al 99 32 28 94 76 y el secretario de seguridad Hernán Bermúdez aseguró que será indemnizada la familia del policía municipal que fue asesinado el miércoles por la noche en Ojiacaque en Nacajuca cuando se enfrentó a sujetos que robaban tuberías de Pemex aunque sostuvo que por la investigación en curso no podía abundar al respecto explicó que el uniformado perdió la vida cuando sorprendió en flagrancia a presuntos delincuentes agregó que al haber sido asesinado en el cumplimiento de su deber el elemento fallecido recibirá los honores que merecen pues se están haciendo las investigaciones pertinentes en coordinación con la fiscalía general por lo pronto no podemos dar datos porque el incidente pues ya se sabe había unos elementos hay unos tratando de llevarse tubería y en ese momento los encuentra los elementos policíacos y al parecer hasta ahorita la información que se tiene es que hay un enfrentamiento entre ellos donde pues están los resultados de algunos heridos en la cual se está llevando a cabo las investigaciones pues claro fallece en cumplimiento del deber se le indemnice y se le van a hacer los honores reportes indicaron que tras el intercambio de balas inicial arribaron al lugar más elementos municipales así como personal de la guardia nacional y el ejército mexicano quienes acordonaron el lugar pero no dieron con los responsables doctor Benito Ramón García cirugía general aparoscopía y gastrocirugía cédula de especialidad cirugía general 9460723 centro de especialidades médicas visual láser consultorio 207 avenida Quintina Laos 218 colonia primero de mayo citas en 9933150077 whatsapp 9931382937 por la calidad de la salud autoridades de Guerrero dieron a conocer que durante la mañana de ayer fueron halladas seis cabezas sobre el toldo de un vehículo en el bulevar a presa en Chilapa de Álvarez además se localizaron ocho bolsas negras al parecer con restos humanos una lona en la que se advertía que no se permitirá la venta de drogas ni secuestros en la zona las autoridades ya investigan se encontraban todavía hasta ayer en calidad de desconocidos al vacío es el baratillo en la esquina de las telas finas y el baratillo ceremonias cuenta con surtido de lino chanturras de novia organzas algodones crepes y telas bordadas para novias y quinceañeras telas y gacciones para caballeros para la temporada manta bondeada distínguete con telas del almacén del baratillo que te espera en Madero seiscientos treinta y dos esquina Méndez abren de nueve treinta de la mañana siete treinta de la noche de lunes a sábado el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear el Centro Nacional de Identificación Humana con el que se busca fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas esto lo anunció en su momento en la mañanera dijo que lo haría y ya lo hizo apunta que se busca el derecho a la verdad que se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes a través de la investigación y el juzgamiento la obligación incluye realizar de oficio una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas a fin de establecer la verdad de lo sucedido y con 473 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen para establecer que cuando se reporte un menor de edad extraviado se puede emitir la alerta Amber al momento en que se presente la denuncia esta es una adición al artículo 105 de la ley general para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección de asistencia a las víctimas de estos delitos la diputada Nelly Minerva Carrasco sostuvo que cuando un menor desaparece el tiempo es clave la propuesta que se plantea es fundamental para robustecer el marco jurídico en favor del interés superior de la niñez y de la debida diligencia se trata de una reacción que busca garantizar los derechos de nuestros infantes y adolescentes por su parte la periodista Gabriela Zodi explicó que agilizar el proceso de la emisión de la alerta Amber como un mecanismo expedito de localización de niños y adolescentes es un avance significativo la desaparición de niñas y niños y adolescentes de nuestro país se ha tornado en un problema que nos acerca cada vez más a una crisis humanitaria según datos proporcionados por la red de los derechos de la infancia en México son siete niñas y niños los que desaparecen cada día y quedan expuestos a la violación reiterada de sus derechos al ser objeto de la comisión de delitos que van a verse en adopciones ilegales la extracción de órganos la trata laboral o sexual el infanticidio y el feminicidio infantil Hermoso acondiciona tu hogar con los precios bajos que tiene que el calor de la primavera no sea problema tienes de todo inmobiliaria la guadrupana donde siempre ganas adquiere climas de ventana minisplits ventiladores línea blanca y muebles 100% madera todo con descuento te esperan para vendarte lo mejor visítelos en madero 811 centro o haz tu pedido por whatsapp al 9932074650 envío a domicilio lópez obrador critica que netflix pinte mundos color rosa sobre el narcotráfico el presidente andrés manuel lópez obrador criticó que las series de netflix pinten mundos color de rosa sobre el narcotráfico pero no muestran la realidad que causa el consumo de drogas desde el salón tesorería de palacio nacional refirió que dichas series solamente sirven para crear sentimientos aspiracionistas en las juventudes provocando una felicidad efímera y genera y genera mucho daño todo se maneja en series de netflix donde hasta se pintan mundos color de rosa bandas de delincuentes de narcotraficantes con actores hombres mujeres guapas residencias carros últimos modelos alhajas ropas de marca poder de como este someten autoridades y ese mundo de las series pero no se conoce esto que duele mucho la destrucción en tal sentido López Obrador apuntó que su gobierno está tratando el tema de manera abierta y atendiendo las causas del consumo de drogas sobre todo en jóvenes para que estos puedan ser felices sin usar estupefacientes queremos atender las causas atender a los jóvenes el que nadie se sienta sin posibilidad de ser feliz sin utilizar las drogas y que se informe sobre la felicidad si es que se produce con el uso de las drogas que se trata de una felicidad efímera pasajera transitoria que luego se convierte en infelicidad las nueve en punto bioclara agua purificada solicita de chofer repartidor de hielo chofer vendedor de agua ayudantes en general requisito licencia de chofer vigente carta de recomendación ofrecen prestaciones de ley sueldo base y comisiones presentarse en Juan de la Barrera 519 Colonia Miguel Hidalgo con Naum Pérez celular 9933 9594 90 el titular de la sedina Luisque Asensio Sandoval presentó un informe sobre el combate a las drogas que ha hecho la administración federal desde el 1 de diciembre del 18 destacó que hay dos tipos de drogas las tradicionales que se obtienen de la amapola y la marihuana y las sintéticas elaboradas con químicos que tienen una tendencia al alza en su consumo detalló que tienen detectado que los precursores químicos para la elaboración de estas drogas las sintéticas entran por los puertos de Lázaro Cárdenas Mazatlán y Manzanillo las drogas sintéticas requieren de los precursores para poderse elaborar y sustancias químicas son lo que es el fentanilo anfetaminas y metanfetaminas y el LSD que son el fentanilo sedante las anfetaminas y metanfetaminas estimulantes el LSD alucinógenos todo esto o todos esos precursores sustancias químicas vienen desde Asia y llegan a nuestro territorio vía marítima principalmente tenemos identificados los puertos de Lázaro Cárdenas Michoacán Mazatlán Sinaloa y Manzanillo Colima Sandoval González también señaló que desde el inicio de la actual administración se han desmantelado 127 laboratorios en 14 estados como Sinaloa Michoacán Jalisco Durango y Baja California en lo que hemos asegurado en la presente administración tenemos 124 laboratorios de metanfetaminas y 3 laboratorios de heroína estos de metanfetaminas se han asegurado 24.409 kilogramos en esos laboratorios que corresponderían a poder producir 24.4 millones de dosis y los 3 laboratorios de heroína son 9.8 kilogramos de heroína que se corresponderían a 492.000 dosis lo que tendría de valor todo esto que se ha asegurado en laboratorios son 7.036.9 millones de pesos el titular de la sede apuntó que en total se han decomisado cerca del equivalente a 50.900 millones de pesos en drogas tradicionales que corresponden al 39.6% de lo asegurado de drogas sintéticas lo asegurado equivale a 76.452 millones lo que representa el 60.4% Doctor Luis García Solorzano exclusivamente enfermedades de colon y recto coloproctólogo desde 1981 trata hemorroides fisura anal abscesos fístulas colitis estreñimiento parasitosis sangrado rectal endoscopía ligadora de hemorroides sin cirugía teléfono 99 33 15 74 91 Sandino 310 colonia 1 de mayo consultas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde por tu salud la clínica es premier sobre la especialidad 33 54 696 Doctor Luis García Solorzano Y en un video que circula en redes se aprecia como un sujeto es apedreado por unas personas en la colonia El Coyol de la ciudad de Veracruz luego que este presuntamente robara un aire acondicionado las 9 con 4 la grabación de apenas 28 segundos fue compartida por un usuario de Facebook al parecer los hechos se suscitaron en la avenida JB Lobos de la localidad en el video se escucha una persona que acusa al sujeto que importa un cuchillo de robar un clima y que por eso las personas lo apedrean y la cosa está en la siguiente el clima que está ahí es robado ese individuo tiene un cuchillo y los demás le están pegando porque se robó el clima así que ya tenemos un ratero aquí que lo correteamos hasta el policía salió corriendo miren el presunto ratero logra huir de sus agresores dejando el aire acondicionado que momentos antes había sustraído sobre la carpeta asfáltica las 9 4 y en Tabasco el secretario del gobierno Guillermo del Rivero dijo que es falso que en los albergues del estado se maltrate a los inmigrantes hubo denuncias de una familia de inmigrantes que han argumentado que tuvieron que salirse del refugio de ciudad industrial y deambular por las calles por las condiciones en las que los trataban nosotros somos políticas de puertas abiertas respetamos a todos los seres humanos nada más que la política migratoria también recordar es un tema del instituto nacional de migración el gobierno del estado ha puesto con inversión estatal albergues para atender el tema de ellos y ellos pueden acercarse a los albergues y serán atendidos ¿la visa migratoria no está en manos del gobierno estatal? no, es un tema del instituto nacional de migración no de nosotros ¿y las denuncias de maltratos en los refugios? no, es falso eso nosotros nos regimos por un principio de legalidad el principio de legalidad nos dice que tenemos que hacer quienes somos servidores públicos estrictamente lo que nos marca la ley por cierto más de una docena de migrantes salieron corriendo emocionados de su dormitorio en el albergue del buen samaritano ante la sola mención de que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden podría cancelar una norma que expulsa a la gente en la frontera antes de que pueda solicitar protección humanitaria en Estados Unidos las 9-6 regresamos x x x x ¡Gracias! 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 Tele reportaje En la tribuna del pueblo se encuentra María del Carmen González González de La Manga Segunda para hacerle llamado al gobernador Soy este, vengo de la ranchería La Manga, vengo a solicitar un apoyo a la autoridad competente para que me ayude a resolver un problema que tengo con uno de mis hermanos por unas tierras Si alguna autoridad me quiere ayudar, ¿a qué esperaré? Hasta las 10 de la mañana La orientación Requiere la orientación Doña María del Carmen González de un abogado de la parte jurídica del gobierno ¿Quién? Secretaría de Gobierno o Coordinación Jurídica o ¿quién pudiera auxiliarle? Ella le hacía llamado directo al gobernador para que le dé esta orientación que requiere Va a esperar hasta las 10 de la mañana, como ella misma dijo Él es trabajador activo de la UJAT, CECITE Oconarep La financiera Fincrece te ofrece crédito con descuento vía nómina Fincrece, Velodromo de la Ciudad Deportiva frente al Olímpico de Villahermosa Informes al 9933-1421-41 La empresa Diabás se dijo abierta la posibilidad de invertir en Tabasco para la distribución de gas natural doméstico por tubería En la entrevista, Juan Escobedo, gerente de desarrollo de proyectos de la firma Explicó que en la zona metropolitana de Monterrey, ellos se encargan de distribuir diariamente 70 millones de pies cúbicos a 170 mil clientes residentes y más de 900 clientes industriales y comerciales Abundó que por su ubicación, Tabasco sería una buena ventana de inversión Si nos dan oportunidad, claro que aquí estaremos Si estamos, como Diabás, estamos buscando oportunidades de negocio Y si el Estado saca alguna licitación, claro que estaremos aquí Ya tenemos la tecnología, tenemos la experiencia Damos buen servicio, no tenemos muchas quejas Un proyecto como tal de ustedes que digan, bueno, Tabasco es un área de oportunidad Claro que sí, todo es un área de oportunidad Obviamente, pues hay que hacer mucha obra Hay que cumplir con todas las regulaciones estatales, las municipales, las de la CEA, STPS, etc. Conlleva mucha seguridad y bastante inversión En el caso de que se concretara un proyecto en Tabasco El gas de desecho de las instalaciones de petróleos mexicanos Escuchemos a Juan Escobedo, el gerente de desarrollo Nos estamos asociando con unos españoles que tienen experiencia Queremos poner unas plantas de generación Aprovechar el gas que está tirando Pero son proyectos a largo plazo Y también requerimos, pues, de los permisos Convencer a Pemex de los beneficios Y de que se van a reducir los costos ¿En qué plantas o en qué municipios han observado que ahí está el área? En general para el Estado Si de devolución de impuestos se trata Llama a López de Ante Si tienes un crédito fiscal o una multa Si no estás seguro como declaraste los últimos cinco años Regularízate Llama a López de Ante Comunícate al 99-33-13-97-26 La firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste López de Ante Regresamos a las calles En las... En las calles Ahora Michel Balcázar ¿Qué no edades? Emanuel, justo ahora Un grupo de aproximadamente Cuarenta, cincuenta migrantes Entre ellos Menores de edad Se manifiestan Frente a Palacio de Gobierno Aquí en Plaza de Armas Luego de que también Como una medida De exigencia Ante las autoridades Ante el Instituto Nacional de Migración Pues bloquearon también Por espacio de veinte minutos La calle Independencia Esta donde se ubican Justo Pues los poderes Tanto el Ejecutivo Como también El Judicial Y el Legislativo Y es que Emanuel La propia Inconformidad Y la exigencia De este grupo De migrantes Centroamericanos Pues es La petición De que se les entregue Visas Para poder tener Libre tránsito Ellos están Pidiendo Como lo han hecho También otros grupos Que se les entregue Estas visas Para que puedan Ellos transitar Por el país Y es que Pues tienen el sueño Americano De poder Llegar A Estados Unidos Para tener Mejores condiciones De vida Este grupo Ha afirmado Emanuel Que va a permanecer Aquí Por un rato más Hasta que puedan Ser escuchados Por las autoridades Y es que Hay que recordar Que en los últimos días Se han dado Diversos Contingentes Que se han plantado En esta misma zona Para llamar A las autoridades Para que sean Escuchados Y es que también Emanuel Pues piden Que se les brinde Seguridad Durante su recorrido Por el país Toda vez que También denuncian Que han sido Víctimas De acoso Y también De robó Emanuel Es lo que ocurre Justo ahora Aquí En Palacio de Gobierno Las 9.14 Vamos a la pausa Este 10 de abril Participaremos En el ejercicio De robó ¡Suscríbete al canal! 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 autos, se compran en el extranjero casi 300 mil barriles al día, por eso dijo la Coparmexa, ha cuestionado tanto la construcción de esta nueva refinería y la compra de Deer Park en Texas. Pasando por una situación difícil, la tanotóloga Elie Gurrola te apoya emocionalmente en cualquier tipo de pérdida, de un ser querido, de una relación, de un trabajo, de una amistad, de la salud, contáctala al 99 32 20 38 40, repito, 99 32 20 38 40. Y el presidente comenta que la reunión con John Kerry y empresarios estadounidenses fue muy respetuosa. Y quiero comentarles que fue muy respetuosa la reunión. Todos los representantes de las empresas fueron respetuosos, no hubo quejas airadas, de maltrato, en ningún caso. Unidad oftalmológica Láser Borregar, Torre Médica, Segundo Piso, en costo de la Plaza Moret, citas al 99 33 14 05 45 y al WhatsApp 99 33 22 59 78. Responsable médico, doctor Juan Borregar Santa María, egresó al Hospital Regional de Especialidades del Seguro Social en Puebla, su hora profesional 27 563. Miércoles, 50% descuento en consultas de primera vez. Y senadores de oposición solicitaron a la Corte que la ministra Loretta Ortiz no participe en la votación de acción de inconstitucionalidad presentada contra la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, ya que afirman existiría un conflicto de interés a juicios de los promoventes, los impedimentos que se actualizan en el caso concreto son que la ministra Ortiz tiene un interés personal en el asunto, tiene conflicto de interés al haber participado en la emisión de la norma general impugnada y se encuentra impedida para participar en esta razón, en virtud de que los posicionamientos en el sentido de tener juicios sobre la pertinencia de la norma general impugnada, precisa el documento. La Casa Blanca dio a conocer que el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha ordenado la liberación por los próximos meses de un millón de barriles de petróleo diarios que pertenecen a la reserva estratégica para controlar el precio de la gasolina. El despacho Oval destacó que a la par pedirá al Congreso que se impongan sanciones financieras a las compañías del petróleo y gas que arriendan terrenos públicos pero que no producen energía por parte de México y para aprovechar que los precios del crudo están altos, el gobierno de López Obrador está aplicando un plan emergente, señaló esto al ser cuestionado si se pospondrá el plan para bajar las exportaciones de la mezcla mexicana. Lo último no, no ha habido una solicitud de incremento de producción pero lo primero que planteas si estamos manteniendo un plan, estamos a andar un plan emergente porque el precio del crudo está alto y nosotros estamos en proceso de modernización de las refinerías, entonces estamos aprovechando ahora que el precio está alto para dedicar más recursos y tiempo a la rehabilitación de las plantas, entonces por eso de cerca de un millón de barriles diarios procesados en las refinerías va a disminuir a 850 mil porque estamos aprovechando para rehabilitarlas, tenerlas completamente modernizadas, funcionando. Disfruta del mes santo porque siguen los precios bajos, solo en Mueblería La Guadalupana donde siempre ganas en abril, aprovecha los descuentos que tienen el mini splits, climas de ventana, ventiladores, muebles 100% madera, electrodomésticos, salas y más, toda una bendición para este calor en Mueblería La Guadalupana. Visítanos en Madero 811 centro o haz tu pedido por whatsapp al 99 32 07 46 50 envío a domicilio. El presidente López Obrador presumió que lo que va de su administración, el peso mexicano, se ha apreciado frente al dólar, lo que consideró es benéfico para la economía nacional. Déjenme presumirles algo que tiene que ver con nuestro país, con lo importante que es México. ¿Por qué no pones cómo estamos con relación al dólar? ¿Cómo está el peso? Saben ustedes que desde que estamos no solo no se ha devaluado el peso, se ha fortalecido nuestra moneda, como en pocos países del mundo se ha apreciado, y eso es muy bueno. ¿Cuánto está? Diecinueve noventa y cuatro, menos de veinte. Cuando llegamos estaba arriba de veinte. Veinte, cuarenta y ocho. Este es veintitrés de marzo, que ahorita estamos a diecinueve, estamos abajo de veinte. Veo clara, agua purificada, solicita chofer repartidor de hielo, chofer vendedor de agua, ayudantes en general. Requisito, licencia, chofer vigente, carta de recomendación, ofrecen prestaciones de ley, sueldo, base y comisiones. Presentarse en Juan de la barrera quinientos diecinueve, colonia Miguel Hidalgo, con aún Pérez, celular noventa y nueve, treinta y tres, no veinte y cinco, noventa y cuatro, noventa. Hacienda ha informado que redujo en siete mil doscientos veintiséis millones de pesos las amortizaciones del gobierno federal para dos mil veintidós en el mercado de deuda local. En un comunicado, dijo que la operación consistió en la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés de mercado de bonos M y UDI bonos, con vencimientos entre dos mil veintidós y dos mil veintiséis, por quince mil cuatrocientos dieciséis millones de pesos. También indicó que los principales propósitos de esta operación fueron optimizar el perfil de vencimientos de la deuda interna del gobierno federal y permitir a los tenedores de deuda gubernamental recalibrar sus portafolios de deuda atendiendo cambios en las expectativas de política monetaria e inflación, tanto a nivel local como internacional. ¿Necesitas cambiar tu batería? Marca a red LTH, el servicio domicilio oficial de LTH. Elige la batería ideal para tu vehículo y pide la domicilio. Contáctalos al noventa y nueve treinta y dos, treinta y cinco, noventa y uno, setenta y siete, o visítalos en cualquier de sus centros de servicio LTH en el estado. Vamos con el servicio social Paula Baeza Alegría, avisa a familiares y amigos de su mamá María Amparo Alegría Palacios, que falleció ayer a las seis de la tarde. El cuerpo de María Amparo Alegría Palacios lo están velando en la ranchería Tumbuluchal, carretera Viermosa, Teapa, kilómetro veintiuno. La vista de cuerpo presente mañana sábado a las ocho de la mañana en la ermita Sagrado Corazón de Jesús. Luego él se peleó en el panteón de Tumbuluchal Centro. Falleció María Amparo Alegría Palacios. Mayra Cruz de la Cruz solicita chofer para taxi amarillo comunicarse al noventa y nueve treinta y cuatro treinta y seis sesenta y tres sesenta y cinco. De la de atención ciudadana de la Secretaría de Salud le hacen llamado al señor Roberto Hernández Pérez, le dice a don Roberto Hernández que la doctora Silvia Roldán le atenderá personalmente en la Secretaría de Salud, en el administrativo de gobierno sobre lo que planteaba aquí en telereportaje. Juan García García alerta, dice que ayer una persona se hizo pasar por maestro de un plantel de bachilleres en Tamulté y con engaño se llevó un alumno a una tienda, me dice, en esa colonia en Avenida Méndez y estando en el estacionamiento lo despojó de sus pertenencias, me dice que el estudiante resultó ileso, pero es alarmante, que esto le ocurrió el mes pasado a dos estudiantes más, pero de una secundaria federal, una persona entró al estacionamiento de la escuela que permanece abierto y se hizo pasar por maestro, le pidió ayuda a para traer un material de Plaza Cristal y estando allá los asaltó, dice que urge que las escuelas sean atendidas por la Secretaría de Seguridad, que hay algunos datos más, se canaliza la autoridad. Misael Vidal Hernández solicita cinco donadores de sangre de cualquier tipo para Adolfo Hidalgo, viatoro, internado en el hospital Doctor Ovirosa, informes al noventa y nueve treinta y dos cero nueve sesenta y cinco noventa y uno, es urgente. Diego Alejandro Arellano Guzmán reporta que en la calle Altamira, entre Cerrada del Águila y Talismán, frente al colegio Everest, hay una fuga de agua desde el año pasado, llamado al ayuntamiento. Sus hermanas Dulce María, Rosa, Mireya, sus hijos, nietos, y toda la familia, felicitan a Manuel Castellano Castellanos, don Manuel cumple ochenta años, escuchan en el barrio San Luis, su esposa Josefina Magaña Valencia, su hija hermanas y cuñados, felicitan a Eleazar Aquino López, que cumple cincuenta y dos años, escuchan en la calle Agrarista de Nacajuca, su esposo y sus hijos, felicitan a la señora Adriana Díaz Domínguez por su cumpleaños, escuchan en Villaplayas del Rosario. El contador Gracio Frías, dice la alcaldesa de centro, Yolanda Ozuna, que las lámparas que se cambiaron en la calle principal de Playas del Rosario, solo sirvieron para la entrega, porque ya varias están fundidas. John Domínguez Solórzano invita a los ciudadanos de Jalpa a asistir al evento Atardecer Turístico, mañana sábado en el portal de la cultura y las artes, a partir de las cuatro de la tarde, es organizado por artesanos y emprendedores locales con la participación del ballet de la Casa de la Cultura de Jalpa, habrá tamborileros, pozole y dulces gratis y la rifa de una canasta con productos de los artesanos. Y el domingo tres, a partir de las nueve de la mañana, en el parque central, es obligatorio portar cubrebocas gel antibacterial y guardar la sana distancia. Pedro Gutiérrez Alvarado reporta que no hay energía eléctrica en la calle Anacleto Canabal en primer de mayo, desde ayer por la noche, llamado a CFE. Ángeles, en Madrigal López, invita a familiares y amigos a rezo de mesa en memoria de Juan Antonio Madrigal Lázaro, hoy a las cinco treinta de la tarde, en la ranchería El Río, en Jalpa. Luis Alberto García Ramos, llama a la autoridad de que retiren los puestos de frutas que están sobre la banqueta en la carretera Villarmosa Frontera, bajo el puente de Oculizapotlán, porque obstruyen el paso. La familia Mirabal Castillo de Jalpa agradece a familiares y amigos las muestras de solidaridad al acompañarlos al velorio y sepelio de José del Carmen Mirabal Castillo, conocido como Checame Mirabal, y pide elevar una oración por su eterno descanso. Víctor Jesús de la Cruz López, dice en el ICED, hay mucho desabasto de medicamentos, dijeron que lo iban a corregir hace un mes, le recetaron cinco y solo le surtieron dos, que este mes, me dicen, ocurrió lo mismo y está preocupado por su salud. José García García dice que encontró ayer por la mañana, a la altura de la primaria cinco de febrero de Villajalupa, un mazo de llaves con un febrero de tela en el que tiene serigrafiada la palabra evento. Quien lo encuentre, que lo reporte al noventa y uno cuarenta y uno cero nueve setenta y siete cincuenta y ocho, también pueden avisar a través de telereportaje al noventa y nueve treinta y tres quince veintidós veintitrés las nueve veintinueve. XT. Los hay de varios tipos, asada, tripa, cuerito, cochinita, guisado, pastor longaniza y decenas de combinaciones más. Pero todos tienen algo en común, hoy festejan el día del taco. Aunque se comen en todo el país y hasta fuera de sus fronteras, en Tabasco tienen otra peculiaridad, un toque diferente, un sabor que los convierte en la comida predilecta de familias, músicos, poetas y hasta gobernadores de nuestro estado. Magnolia Rodríguez es propietaria de tacos el taxista y contó a telereportaje que en sus cuarenta y tres años han recibido a personajes importantes que con frecuencia pasaban a, como coloquialmente se dice, echarse un taco. Este el señor Alfredo El Pulpo, este el señor Chico Che, el señor Carmito y los supremos, este el señor Rigo Domínguez, los músicos que han venido, Roberto Madrazo, también el señor Andrade, Madona Andrade, son los que han venido. Pero detrás de una taquería exitosa, popular, famosa, está un taquero, alguien que empezó lavando platos, destapando refrescos y que poco a poco fue aprendiendo el arte de cortar la carne, freír tortilla y dispersar la cebolla y el cilantro en proporciones exactas para que la combinación entre la masa, la proteína y la verdura sean perfectas. Es complicado porque es un trabajo muy fuerte, hay que prestar mucha atención, ya sean los pedidos, la carne tiene que llevar un proceso de frecimiento, la tortilla igual, hay quienes que la piden dorada, hay quienes que no la piden dorada, pero o sea, son muchos puntos pues que hay que tomar en cuenta y pues sí, cuesta un poco. ¿Y qué es lo más chido de Santa Creta? Comer tacos todos los días. Hay otros más como el payaso cascarón que aprovecha de los tacos por la rapidez con que pueden ser servidos. Es una comida que pasa de un comal a un plato y llegará a tus manos en tan solo unos minutos. Salsita, verde tradición mexicana. Más que estos rayos le echas un montón de habaneros tú, hablando tú de bar del coco. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el dicho? Arriba, abajo, al centro y para adentro. El taco es un estilo de vida, da empleo de manera directa, en directa. Telereportaje. Vamos a los espectáculos. Luces. Cámara. Acción. Espectáculos. Telereportaje. Paola Tellez con mucha información en los espectáculos. Buenos días. Buenos días, Emanuel Auditorio. Así es, empezamos con que la Galería de Arte Mukuljá dio a conocer su programa musical de los viernes de abril, a través de redes sociales, reveló que para este mes tendrá cuatro presentaciones. La primera será este primero de abril con Carlos Colorado, quien con su guitarra ofrecerá un recital lleno de romance. Para el ocho de abril llega un dueto que lleva ya varios años en la escena, el dueto Quetzali. En esta reactivación también estará el grupo Camayo, quienes ofrecerán un concierto el veintidós. Y para cerrar con broche de oro, las presentaciones del mes, el veintinueve de abril estará Ana Karen con su melodiosa voz. Mukuljá se ubica en Rosales ciento once en centro y los shows están programados para que inician a las veinte horas. En otro tema, la actriz tabasqueña Marti Gareda reveló a través de una entrevista que le hicieron sus seguidores en su cuenta de Instagram, que ya preparan nueva película y será junto al gigante de streaming Netflix. La famosa no dio más detalles sobre este proyecto, solo aseguró que será muy pronto, aunque todo apunta a que apenas están en la preproducción. Y la reconocida actriz y empresaria Eva Longoria se encuentra en México, específicamente en Mérida, desde donde compartió una historia, pero además fue captada por sus seguidores. La protagonista de Esposas Desesperadas visitó el mercado de Santiago, donde disfrutó de los platillos regionales que ofrece la taquería La Lupita. Esta visita fue grabada, pues formará parte de una producción de la cadena CNN para Estados Unidos. Y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reprobó las declaraciones hechas por el productor Luis de Llano, sobre la relación que sostuvo con la cantante Sasha Sokol, cuando él tenía treinta y nueve años y ella solo catorce. La Conavín reprueba el tipo de declaraciones mediáticas hechas por el productor Luis de Llano, quien fue señalado de abusar desde una posición de poder para mantener una relación sexoafectiva con una menor de edad. Desde esta comisión, recalcamos la importancia de creer en las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian, sin importar el tiempo que haya pasado o quién sea el agresor, señaló en un comunicado. En otro tema, el conocido cantante español Rafael ha dado positivo a COVID-19, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Queridos amigos, escribo para comunicarles que he dado positivo a COVID, afortunadamente soy asintomático y me encuentro bien. Gracias a todos por el apoyo y en breve retomamos. Hay que recordar que el artista tiene setenta y nueve años de edad y por supuesto sus internautas le enviaron mensajes para que pronto se recupere de la enfermedad. Y Obi-Wan Kenobi es de las producciones más esperadas de este dos mil veintidós por los fans de Star Wars y para mala suerte de ellos, se dio a conocer que hay cambios en su fecha de estreno. Se dio a conocer que el día marcado era el veinticinco de mayo, fecha en la que además se celebran cuarenta y cinco años del estreno de la primera cinta de la saga. Ahora la nueva fecha será el veintisiete de mayo, es decir, dos días después. Pero para enmendar este retraso, Disney dio a conocer que el veintisiete se darán a conocer dos capítulos. Y finalmente, este treinta y uno de marzo fue el último día de vida de Disney XD. La compañía dio a conocer que el canal quedaba fuera de su programación en toda Latinoamérica, pues se concentrarán en el contenido para la plataforma Disney Plus, en la que reúne a Disney, Pixar, National Geographic y Star Wars. Los últimos contenidos de este canal se disfrutaron hasta las veintitrés cincuenta y nueve horas del jueves. Además de XD, también quedaron fuera Nat Geo, FMX y Star Life. Emanuel Auditorio, los espectáculos. Y treinta jóvenes de Cunduacán montan obra de teatro musical. Les contamos. Grupo Crea Joven, lleva más de diez años haciendo teatro, se conforma de talento cunduacanense, y este fin de semana estrenarán su primera puesta en escena post pandemia. Se trata de Que Plantón, un musical en el que participan treinta jóvenes. En la entrevista con telereportaje, su director, Darwin Madrigal, nos da detalles de esta obra. Son más de treinta chicos en escena, donde bailan, cantan y actúan totalmente en vivo. Así es, mira, la presentación es a las siete de la noche en el auditorio de la Casa de la Cultura Antonio de Dios Guarda, aquí en el municipio de Cunduacán, y el costo del boleto es de cincuenta pesos en preventa, setenta pesos en taquilla. Tomamos justamente puesta en escena por la temática. Estamos hablando del cuidado del del medio ambiente, de ser más responsables, y de cuidar nuestro ecosistema. Reveló que llevan cuatro meses de preparación, tomando clases de vocalización, canto, y baile, y tienen la firme convicción de llegar a las comunidades de su municipio, y por supuesto, a todo Tabasco. Pues mira, el vestuario estuvo a cargo de una compañera, una amiga, que se llama Ince García, ella fue la encargada de todo lo que fue el vestuario. Tenemos aproximadamente cuatro meses en preparación ya muy, muy, muy fuerte, solamente fines de, fines de semana, y tuvimos pues clases de vocal, de vocalización, clases de canto, clases de baile, contamos con una maestra de danza que se llama Isamar Flores, que ella fue la encargada de casi todas las coreografías. La verdad que estamos súper emocionados, y nuestra intención es poder llegar no nada más al municipio de Cunduacán, ir a más municipios, pero sobre todo llegar a las comunidades de nuestro pueblo. Por último, adelantaron que este no es el único proyecto del año, pues ya preparan una sorpresa para abril y para finales de año. El 30 de abril vamos a tener un festival de Disney para los niños, con la colaboración justamente de Cinepolis Cunduacán, que va a dar una una función especial para los niños totalmente gratis, en coordinación con el grupo de teatro Crea Joven, y no quiero decir el nombre del musical, pero vamos a trabajar otro musical que se estrenará, si Dios quiere, en el mes de octubre. Estamos trabajando también teatro en corto. Para telereportaje, Paola Telles. Muy bien, hay que apoyar al talento choco, este esfuerzo de los jóvenes, las nueve treinta y nueve. Para disfrutar de un buen platillo y show, Restaurante La Selva, presenta el show más loco de México, Bilbao Show, hoy y mañana, en periférico mil doscientos cincuenta, frente a Plaza Altabrisa, música viva a partir de las nueve de la mañana, de la noche, reservaciones a noventa y nueve treinta y dos, sesenta, catorce, diecinueve. Roger Pérez Pinto, delegado de la ranchería Santo Domingo Segunda de Jalapa, pide a los habitantes, acudan con el comité para dar mantenimiento a las líneas principales del pozo uno y dos. Lucía Cardoza González, llama movilidad, que tomen cartas en el asunto, ayer un pochimovilista me dice, atropelló un niño en la colonia Pino Suárez y tuvo fractura en una de sus piernas, el responsable no se hizo cargo, la policía nunca acudió, pide la autoridad, regule esta situación. Fernando Luis Mayo Ramírez dice sobre los diputados pluris que fueron creados por el PRI, el PAN, por cierto, es un sistema monstruoso para despojar a los ciudadanos que no representan a nadie, porque no son electos por el pueblo, no aportan nada, ejemplo, menciona Juan Manuel Fósil que dice él jamás ha aportado nada para Tabasco y sugiere que sólo hayan dos diputados por estado, dos locales y dos federales. Óscar Armando Ramírez Pérez llama a SOS porque la calle Antonio de Dios Guarda en Gaviotas Norte no hay agua desde hace más de siete días. La familia Esmitia Padrón y de la Vega Esmitia comunican el fallecimiento de doña Violeta Esmitia Padrón, hoy a las cinco cuarenta de la mañana, su cuerpo lo están velando en recinto memorial, la misa de cuerpo presente hoy a la una de la tarde en ese lugar, luego su cuerpo será cremado. Isidro Pérez Notario llama a la Secretaría de Salud que intervengan en la calle Madero Esquina con los cortines en el centro y una fuga de aguas negras desde hace dos años, el mal olor es insoportable. La familia Cupido García invita a familiares y amigos a rezo de dos meses en memoria de Isabel Cupido García, hoy a las cinco de la tarde en la ranchería Buenavista Primera de Centro. Víctor Manuel Sánchez Genónimo llama a Sazo en la calle Canario del fraccionamiento El Paraíso, Parrilla Dos, hay una fuga de agua desde hace un mes. Aide Reyes, Contreras trajo un sobre con correspondencia al presidente y José del Carmen Hernández Álvarez trajo también un sobre con correspondencia, pero la para la alcaldesa de centro se los enviamos con gusto. Don Daniel López de la Cruz llama a la PEC, quiere que envíen agentes de tránsito a la colonia Indeco, es grande, me dice, y la situación del problema y constantemente hay accidentes, afecta a niños desde kinder, primaria, secundaria, personas de la tercera edad. Antonio González Jiménez invita a familiares y amigos a rezo de dos meses en memoria de su esposa Isabel Cupido García, hoy a las cinco de la tarde en Buenavista Primera, kilómetro seis punto cinco centro. Araceli Álvarez Silva, llamas F.E. que acudan a reparar nuevamente el transformador de la colonia Miguel Hidalgo, tercera etapa, kilómetro dos y medio, me dice que el que colocaron solo funcionó dos horas y se volvió a quemar, necesitan uno nuevo. Las familias a la milla izquierdo, izquierdo a la milla, felicitan a Carlos Guillermo izquierdo a la milla por su cumpleaños, escuchan en el barrio La Guadalupe, David Vázquez Treano y compañeros de trabajo del Bienestar de Jalpa, felicitan al líder Ricardo Jerónimo Domínguez por su cumpleaños, que siga adelante, dice en su gran día. Pedro García Almeida solicita apoyo de la policía de Jalpa y la fiscalía, ya que me dice hace dos meses, hoy está operando una banda que se dedica a robar motos desde la ranchería al río Villajalupa, que ocurre todos los días, ya los tienen identificados, pero la autoridad no actúa, y que en menos de dos meses se han llevado como catorce motos, me dice que se están organizando ya para lincharlos. El genero Juan de la Cruz González, Juan Antonio Gómez Regil y Edgar Ramiro Espinosa Gómez del Movimiento Social Sembrando Vida, lamentan el fallecimiento de doña Violeta Asmitia, y envían condolencias a José Antonio de la Vega Asmitia, a las nueve cuarenta y tres. Doctor Elcio Gordillo Ramos, detección, tratamiento y control permanente de los pacientes diabéticos que no pueden controlar su azúcar, experiencia el procedimiento quirúrgico en las lesiones de pie diabético, y control de la presión arterial alta para evitar riesgo cardiovascular. Doctor Elcio Gordillo, en Callejón, Puerto Escondido, setecientos cinco, en el centro de Villa Hermosa, cerca del Parque Juárez, teléfono noventa y nueve treinta y uno setenta y siete sesenta y sesenta y ocho. Doctor Elcio Gordillo Ramos, por la calidad de la salud, sobre la profesional cuarenta y siete cero seis sesenta y ocho. Doctor Miguel Durante Escuellar. Doctor Elcio Gordillo Ramos, Gracias por ver el video. 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 ... 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 Pese a haber puesto el tema sobre la MERSA en diversas reuniones, Infantino explicó que él solo se ha centrado en la evaluación de la viabilidad de que el Mundial se realice cada dos y no cada cuatro años, lo que insistió podría ser muy atractivo. O sea, él no propone, solo están evaluando. Y por cierto, quiere un tercer periodo al frente de la FIFA. La selección mexicana entró al top ten de los mejores equipos nacionales de fútbol, pese a las dificultades que ha vivido en los últimos juegos durante las celebridades del Mundial de Qatar 2022, está en el lugar nueve en estos momentos según la clasificación de la FIFA. Y hablando de béisbol, el gobernador Carlos Manuel Merino auguró que los Olmecas tendrán buenos resultados esta temporada. Ayer estuvo visitando el campo de entrenamientos del equipo cabezón. Sí, claro, yo creo que hay que darle continuidad al buen trabajo que ha hecho este conjunto y seguramente vamos a obtener grandes resultados. Creo que son un equipo muy unido, un conjunto que tiene deseos de triunfar y sobre todo de darle satisfacciones a la gran afición tabasqueña. Y el estadio Tumbapatos que será la casa de los Olmecas de Tabasco en el arranque de la temporada 2022 está un 55% en los trabajos de remodelación. Bueno, eso es lo que comenta el alcalde de esa demarcación. Se está trabajando en cuatro frentes. Uno es lo que es la infraestructura del área de bancas, de asientos, donde ya se está techando la estructura, ya se le dio mantenimiento, se van a pintar las bancas, se están remozando. Hay otro frente donde se está trabajando en baños, dog out, el área del pasto y la parte más importante que es el área de iluminación. Estamos hablando de que vamos al 54, 55%. ¿Va a estar listo? Por supuesto. Esperamos el día 15 de abril tener entregado el 95% de las instalaciones. ¿Es el número de seguros del estadio? Los demás son detalles. 10 de la mañana en punto, ya de salida. El gobernador Carlos Manuel Merino lamenta el fallecimiento de la señora Violeta Asmitia Padrón y envía las condolencias a sus hijos. También se manifiestan al respecto las familias Buendía Cadena y Quintero Buendía. Olga María Castellano Ríos hace llamada a obras públicas porque en la calle Enacleto Canabal, a la altura del 442, en primero de mayo, repararon una fuga de agua desde hace tres meses y dejaron el hueco que cada vez se hace más grande, dice. 10 de la mañana en punto, no, ya 10 con 1. Bueno, terminamos. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana, adiós mediante, a las 7 en punto, en que trataremos de presentar la edición 23202 de Telereportaje con personajes de la vida real, con sus alegrías, con sus tristezas y a veces con sus grandes tragedias. Pasen excelente fin de semana. Gracias, Hugo. Hasta mañana. Humberto. Buen día.